Cultura entretenida presenta Nicolás Maquiavelo, El Príncipe El Príncipe en el original en italiano El Príncipe es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 mientras se encontraba confinado en San Cassiano por la acusación de haber conspirado en contra de los Medici, fue dedicado a Lorenzo I. de Medici, duque de Urbino en respuesta a dicha acusación a modo de regalo, se trata sin duda de su obra con más renombre aquella por la cual ha nacido el sustantivo maquiavelismo y el adjetivo maquiavélico, a pesar del uso despectivo que se le confiere al término, maquiavélico no es otra cosa sino una obra dotada de un gran conocimiento de la psique humana, un enorme sentido común y mucho pragmatismo, tanto es así, que muchos hombres de negocios y políticos han extrapolado algunas de sus ideas, Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo de Medici, los que desean congraciarse con un príncipe suelen presentársele, con aquello que reputan por más precioso entre lo que poseen o, con lo que juzgan más ha de agradarle, de ahí que se vea que, muchas veces le son regalados caballos, armas, telas de oro piedras preciosas y parecidos adornos dignos de su grandeza deseando, pues, presentarme ante vuestra magnificencia con algún, testimonio de mi sometimiento no he encontrado entre lo poco que, poseo nada que me sea más caro que tanto estime como el conocimiento de las acciones de los hombres, adquirido gracias a, una larga experiencia de las cosas modernas y aún incesante, estudio de las antiguas, acciones que luego de examinar y meditar, durante mucho tiempo y con gran seriedad, he encerrado en un, corto volumen, que os dirijo, y aunque juzgo esta obra indigna de vuestra magnificencia, no, por eso confío menos en que sabréis aceptarla, considerando que, no puedo haceros mejor regalo que poneros en condición de poder, entender, en brevísimo tiempo, todo cuanto he aprendido en muchos, años y a costa de tantos sinsabores y peligros, no he adornado ni, hinchado esta obra con cláusulas interminables, ni con palabras, ampulosas y magníficas, ni con cualesquiera atractivos o adornos, extrínsecos, cual muchos suelen hacer con sus cosas, porque, querido, o que nada la honre, o que sólo la variedad de la materia y, la gravedad del tema la hagan grata, no quiero que se mire como, presunción el que un hombre de humilde cuna se atreva a examinar, y criticar el gobierno de los príncipes, porque así como aquellos que, dibujan un paisaje se colocan en el llano para apreciar mejor los, montes y los lugares altos, y para apreciar mejor el llano escalan los, montes, así para conocer bien la naturaleza de los pueblos hay que, ser príncipe, y para conocer la de los príncipes hay que pertenecer, al pueblo, acoja, pues, vuestra magnificencia este modesto obsequio con, el mismo ánimo con que yo lo hago, si lo lee y medita con atención, descubrirá en él un vivísimo deseo mío, el de que vuestra magnificencia llegue a la grandeza que el destino y sus virtudes le, auguran, y si vuestra magnificencia, desde la cúspide de su altura, vuelve alguna vez la vista hacia este llano, comprenderá cuán, inmerecidamente soporto una grande y constante malignidad de la, suerte, capítulo 1, de las distintas clases de principados y de la, forma en que se adquieren, todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y, ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o, principados, los principados son, o hereditarios, cuando una misma, familia ha reinado en ellos largo tiempo, o nuevos, los nuevos, o lo, son del todo, como lo fue milán bajo francisco sforza, o son como, miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los, adquiere, como es el reino de nápoles para el rey de españa, los, dominios así adquiridos están acostumbrados a vivir bajo un, príncipe o a ser libres, y se adquieren por las armas propias o por, las ajenas, por la suerte o por la virtud, capítulo 2, de los principados hereditarios, dejaré a un lado el discutir sobre las repúblicas porque ya en otra, ocasión lo he hecho extensamente, me dedicaré sólo a los, principados, para ir tejiendo la urdimbre de mis opiniones y, establecer cómo pueden gobernarse y conservarse tales, principados, en primer lugar, me parece que es más fácil conservar un estado, hereditario, acostumbrado a una dinastía, que uno nuevo, ya que, basta con no alterar el orden establecido por los príncipes, anteriores, y contemporizar después con los cambios que puedan, producirse, de tal modo que, si el príncipe es de mediana inteligencia, se mantendrá siempre en su estado, a menos que una, fuerza arrolladora lo arroje de él, y aunque así sucediese, sólo, tendría que esperar, para reconquistarlo, a que el usurpador sufriera, el primer tropiezo, tenemos en Italia, por ejemplo, al duque de Ferrara, que no, resistió los asaltos de los venecianos en el 84.484, ni los del Papa, julio en el 10.510, por motivos distintos de la antigüedad de su, soberanía en el dominio, porque el príncipe natural tiene menos, razones y menor necesidad de ofender, de donde es lógico que sea, más amado, y a menos que vicios excesivos le atraigan el odio, es, razonable que le quieran con naturalidad los suyos, y en la, antigüedad y continuidad de la dinastía se borran los recuerdos y los, motivos que la trajeron, pues un cambio deja siempre la piedra, angular para la edificación de otro, capítulo 3, de los principados mixtos, pero las dificultades existen en los principados nuevos, y si no es, nuevo del todo, sino como miembro agregado a un conjunto anterior, que puede llamarse así mixto, sus incertidumbres nacen en primer lugar de una natural dificultad que se encuentra en todos los, principados nuevos, dificultad que estriba en que los hombres, cambian con gusto de señor, creyendo mejorar, y esta creencia los, impulsa a tomar las armas contra él, en lo cual se engañan, pues, luego la experiencia les enseña que han empeorado, esto resulta de, otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea, obligado a ofender a sus nuevos súbditos, con tropas o con mil, vejaciones que el acto de la conquista lleva consigo, de modo que, tienes por enemigos a todos los que has ofendido al ocupar el, principado, y no puedes conservar como amigos a los que te han, ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlos como ellos, esperaban, y puesto que les estás obligado, tampoco puedes, emplear medicinas fuertes contra ellos, porque siempre, aunque se, descanse en ejércitos poderosísimos, se tiene necesidad de la, colaboración de los provincianos para entrar en una provincia, por, estas razones, Luis C, rey de Francia, ocupó rápidamente a Milán, y rápidamente lo perdió, y bastaron la primera vez para, arrebatárselo las mismas fuerzas de Ludovico Sforza, porque los, pueblos que le habían abierto las puertas, al verse defraudados en, las esperanzas que sobre el bien futuro habían abrigado, no podían, soportar con resignación las imposiciones del nuevo príncipe, bien es cierto que los territorios revelados se pierden con más, dificultad cuando se conquistan por segunda vez, porque el señor, aprovechándose de la rebelión, vacila menos en asegurar su poder, castigando a los delincuentes, vigilando a los sospechosos y, reforzando las partes más débiles, de modo que, si para hacer, perder Milán a Francia bastó la primera vez un duque Ludovico que, hiciese un poco de ruido en las fronteras, para hacérselo perderla, segunda se necesitó que todo el mundo se concertase en su contra, y que sus ejércitos fuesen aniquilados y arrojados de Italia, lo cual, se explica por las razones antedichas, desde luego, Francia perdió a Milán tanto la primera como la segunda vez, las razones generales de la primera ya han sido discurridas, quedan ahora las de la segunda, y queda el verlos, medio de que disponía o de que hubiese podido disponer alguien, que se encontrara en el lugar de Luis sí para conservarla, conquista mejor que él, estos estados, que al adquirirse se agregan a uno más antiguo, o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son, cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no, están acostumbrados a vivir libres, y para afianzarse en el poder, basta con haber borrado la línea del príncipe que los gobernaba, porque, por lo demás, y siempre que se respeten sus costumbres y las ventajas de que gozaban, los hombres permanecen sosegados, como se ha visto en el caso de Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están sujetas a Francia desde hace tanto tiempo, y, aun cuando hay alguna diferencia de idioma, sus costumbres son, parecidas y pueden convivir en buena armonía, y quien los adquiera, si desea conservarlos, debe tener dos cuidados, primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca, después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados, y se verá que en, brevísimo tiempo el principal adquirido pasa a constituir un solo y, mismo cuerpo con el principado conquistador, pero cuando se adquieren estados en una provincia con idioma, costumbres y organización diferentes, surgen entonces las, dificultades y se hace precisa mucha suerte y mucha habilidad para, conservarlos, y uno de los señores y más eficaces remedios sería, que la persona que los adquiera fuese a vivir en ellos, esto haría más segura y más duradera la posesión, como ha, hecho el turco con Grecia, ya que, a despecho de todas las, disposiciones tomadas para conservar aquel estado, no habría, conseguido retenerlo si no hubiese ido a establecerse allí, porque, de esta manera, se ven hacer los desórdenes y se los puede, reprimir con prontitud, pero, residiendo en otra parte, se entera uno, cuando ya son grandes y no tienen remedio, además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia, y los, súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a él, fácilmente y tienen más oportunidades para amarlo, si quieren ser, buenos, y para temerlo, si quieren proceder de otra manera, los, extranjeros que desearan apoderarse del estado tendrían más, respeto, de modo que, habitando en él, sólo con muchísima dificultad podrá perderlo, otro buen remedio es mandar colonias a uno o dos lugares que, sean como llaves de aquel estado, porque es preciso hacer esto o, mantener numerosas tropas, en las colonias no se gasta mucho, y, con esos pocos gastos se las gobierna y conserva, y sólo se, perjudica a aquellos a quienes se arrebatan los campos y las casas, para darlos a los nuevos habitantes, que forman una mínima parte, de aquel estado, y como los damnificados son pobres y andan, dispersos, jamás pueden significar peligro, y en cuanto a los demás, como por una parte no tienen motivos para considerarse, perjudicados, y por la otra temen incurrir en falta y exponerse a que, les suceda lo que a los despojados, se quedan tranquilos, concluyo, que las colonias no cuestan, que son más fieles y entrañan menos, peligro, y que los damnificados no pueden causar molestias, porque, son pobres y están aislados, como ya he dicho, ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o, eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves, no pueden, así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal, que le resulte imposible vengarse, si en vez de las colonias se emplea la ocupación militar, el gasto, es mucho mayor, porque el mantenimiento de la guardia absorbe las, rentas del estado y la adquisición se convierte en pérdida, y, además, se perjudica e incomoda a todos con el frecuente cambio, del alojamiento de las tropas, incomodidad y perjuicio que todos, sufren, y por los cuales todos se vuelven enemigos, y son enemigos, que deben temerse, aun cuando permanezcan encerrados en sus, casas, la ocupación militar es, pues, desde cualquier punto de vista, tan inútil como útiles son las colonias, el príncipe que anexe una provincia de costumbres, lengua y, organización distintas a las de la suya, debe también convertirse en, paladín y defensor de los vecinos menos poderosos, ingeniarse para, debilitar a los de mayor poderío y cuidarse de que, bajo ningún, pretexto, entre en su estado un extranjero tan poderoso como él, porque siempre sucede que el recién llegado se pone de parte de, aquellos que, por ambición o por miedo, están descontentos de su, gobierno, como ya se vio cuando los etolios llamaron a los romanos, a Grecia, los invasores entraron en las demás provincias llamados, por sus propios habitantes, lo que ocurre comúnmente es que, no, bien un extranjero poderoso entra en una provincia, se le adhieren, todos los que sienten envidia del que es más fuerte entre ellos, de, modo que el extranjero no necesita gran fatiga para ganarlos a su, causa, ya que enseguida y de buena gana forman un bloque con el, estado invasor, solo tiene que preocuparse de que después sus, aliados no adquieran demasiada fuerza y autoridad, cosa que puede, hacer fácilmente con sus tropas, que abatirán a los poderosos y lo, dejarán árbitro único de la provincia, el que, en lo que a esta parte, se refiere, no gobierne bien perderá muy pronto lo que hubiere conquistado, y aun cuando lo conserve, tropezará con infinitas, dificultades y obstáculos, los romanos, en las provincias de las cuales se hicieron dueños, observaron perfectamente estas reglas, establecieron colonias, respetaron a los menos poderosos sin aumentar su poder, avasallaron a los poderosos y no permitieron adquirir influencia en el, país a los extranjeros poderosos, y quiero que me baste lo sucedido, en la provincia de Grecia como ejemplo, fueron respetados a Cayos, y Etolios, fue sometido el reino de los macedonios, fue expulsado, Antíoco, y nunca los méritos que hicieron a Cayos o Etolios los, llevaron a permitirles expansión alguna, ni las palabras de Filipolos, indujeron a tenerlo como amigos sin someterlo, ni el poder de Antíoco, pudo hacer que consintiesen en darle ningún estado en la provincia, los romanos hicieron en estos casos lo que todo príncipe prudente, debe hacer, lo cual no consiste simplemente en preocuparse de los, desórdenes presentes, sino también de los futuros, y de evitarlos, primeros a cualquier precio, porque previniéndolos a tiempo se, pueden remediar con facilidad, pero si se espera que progresen, la, medicina llega a deshora, pues la enfermedad se ha vuelto, incurable, sucede lo que los médicos dicen del tísico, que al, principio su mal es difícil de conocer, pero fácil de curar, mientras, que, con el transcurso del tiempo, al no haber sido conocido ni, atajado, se vuelve fácil de conocer, pero difícil de curar, así pasa en, las cosas del estado, los males que nacen en él, cuando se los, descubre a tiempo, lo que sólo he dado al hombre sabrás, se los cura, pronto, pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos, advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo, los ve, pero como los romanos vieron con tiempo los inconvenientes, los remediaron siempre, y jamás les dejaron seguir su curso por, evitar una guerra, porque sabían que una guerra no se evita, sino, que se difiere para provecho ajeno, la declaración, pues, a Filipo y, a Antíoco en Grecia, para no verse obligados a sostenerla en Italia, y aunque entonces podían evitarla tanto en una como en otra parte, no lo quisieron, nunca fueron partidarios de ese consejo, que está, en boca de todos los sabios de nuestra época, hay que esperarlo, todo del tiempo, prefirieron confiar en su prudencia y en su valor, no ignorando que el tiempo puede traer cualquier cosa consigo, y, que puede engendrar tanto el bien como el mal, y tanto el mal como, el bien, pero volvamos a Francia y examinemos si se ha hecho algo de, lo dicho, hablaré, no de Carlos, sino de Luis, es decir, de aquel que, por haber dominado más tiempo en Italia, nos ha permitido apreciar, mejor su conducta, y se verá como ha hecho lo contrario de lo que, debe hacerse para conservar un estado de distinta nacionalidad, el rey Luis fue llevado a Italia por la ambición de los venecianos, que querían, gracias a su intervención, conquistar la mitad de, Lombardía, yo no pretendo censurar la decisión tomada por el rey, porque si tenía el propósito de empezar a introducirse en Italia, y, carecía de amigos, y todas las puertas se le cerraban a causa de los, desmanes del rey Carlos, no podía menos que aceptar las, amistades que se le ofrecían, y habría triunfado en su designio si no, hubiese cometido error alguno en sus medidas posteriores, conquistada, pues, la Lombardía, el rey pronto recobró para Francia, la reputación que Carlos le había hecho perder, Génova cedió, los florentinos le brindaron su amistad, el marqués de Mantua, el duque, de Ferrara, los Ventiboglio, la señora de Furli, los señores de, Faenza de Pésaro, de Rimini, de Camerino y de Piombino, los, luqueses, los paisanos y los sieneses, todos trataron de convertirse, en sus amigos, y entonces pudieron comprender los venecianos la, temeridad de su ocurrencia, para apoderarse de dos ciudades de, Lombardía, hicieron al rey dueño de las dos terceras partes de Italia, considérese ahora con qué facilidad el rey podía conservar su influencia en Italia, con tal de haber observado las reglas, enunciadas y defendido a sus amigos, que, por ser numerosos y, débiles, y temer unos a los venecianos y otros a la iglesia, estaban, siempre necesitados de su apoyo, y por medio de ellos contener sin, dificultad a los pocos enemigos grandes que quedaban, pero pronto, obró al revés en Milán, al ayudar al Papa Alejandro para que, ocupase la romaya, no advirtió de que con esta medida perdía a, sus amigos y a los que se habían puesto bajo su protección, y al par, que debilitaba sus propias fuerzas, engrandecía a la iglesia, añadiendo tanto poder temporal al espiritual, que ya bastante, autoridad le daba, y cometido un primer error, hubo que seguir por, el mismo camino, y para poner fin a la ambición de Alejandro e, impedir que se convirtiese en señor de Toscana, se vio obligado a, volver a Italia, no le bastó haber engrandecido a la iglesia y perdido, a sus amigos, sino que, para gozar tranquilo del reino de Nápoles, lo, compartió con el rey de España, y donde él era antes árbitro único, puso un compañero para que los ambiciosos y descontentos de la, provincia tuviesen a quien recurrir, y donde podía haber dejado a un, rey tributario, llamó a alguien que podía echarlo a él, el ansia de conquista es, sin duda, un sentimiento muy natural y, común, y siempre que lo hagan los que pueden, antes eran, alabados que censurados, pero cuando intentan hacerlo a toda, costa los que no pueden, la censura es lícita, si Francia podía, pues, con sus fuerzas apoderarse de Nápoles, debía hacerlo, y si no, podía, no debía dividirlo, si el reparto que hizo de Lombardía con los, venecianos era excusable porque le permitió entrar en Italia, lo otro, que no estaba justificado por ninguna necesidad, es reprobable, Luis cometió, pues, cinco faltas, aniquiló a los débiles, aumentó, el poder de un poderoso de Italia, introdujo en ella a un extranjero, más poderoso aún, no se estableció en el territorio conquistado y no, fundó colonias, y, sin embargo, estas faltas, por lo menos en vida de, él podía no haber traído consecuencias desastrosas si no hubiese, cometido la sexta, la de despojar de su estado a los venecianos, porque, en vez de hacer fuerte a la iglesia y de poner a España en, Italia, era muy razonable y hasta necesario que las sometiese, pero, cometido el error, nunca debió consentir en la ruina de los, venecianos, pues poderosos como eran, habrían mantenido a los, otros siempre distantes de toda acción contra Lombardía, ya porque, no lo hubiesen permitido sino para ser ellos mismos los dueños, ya, porque los otros no hubiesen querido arrebatársela a Francia para, dársela a los venecianos, y para atacar a ambos a la vez les hubiera, faltado audacia, y si alguien dijese que el rey Luis cedió la romaya, a Alejandro y Nápoles a España para evitar la guerra, contestaría, con las razones arriba enunciadas, que para evitar una guerra, nunca se debe dejar que un desorden siga su curso, porque no se la, evita, sino se la posterga en perjuicio propio, y si otros alegasen que, el rey había prometido al papa ejecutar la empresa en su favor para, obtener la disolución de su matrimonio y el capelo de Juan, respondería con lo que más adelante se dirá acerca de la fe de los, príncipes y del modo de observarla, el rey Luis ha perdido, pues, la Lombardía por no haber seguido, ninguna de las normas que siguieron los que conquistaron, provincias y quisieron conservarlas, no se trata de milagro alguno, sino de un hecho muy natural y lógico, así se lo dije en antes el, cardenal de Rouen, mientras que el valentino como era llamado por, el pueblo César Borgia, hijo del papa Alejandro, ocupaba la, Romaña, como me dijera el cardenal de Rouen que los italianos no, entendían nada de las cosas de la guerra, yo tuve que contestarle, que los franceses entendían menos de las que se refieren al estado, porque de lo contrario no hubiesen dejado que la iglesia adquiriese, tanta influencia, y ya se ha visto como, después de haber contribuido a crear la grandeza de la iglesia y de España en Italia, Francia fue arruinada por ellas, de lo cual se infiere una regla, general que rara vez o nunca falla, que el que ayuda a otro a, hacerse poderoso causa su propia ruina, porque es natural que el, que se ha vuelto poderoso resele de la misma astucia o de la misma, fuerza gracias a las cuales se lo ha ayudado, capítulo 4, porque el reino de Darío, ocupado por, Alejandro, no se sublevó contra los sucesores, de este después de su muerte, consideradas las dificultades que encierra el conservar un estado, recientemente adquirido, alguien podría preguntarse con asombro a, que se debe que, hecho Alejandro Magno dueño de Asia en pocos, años, y muerto apenas ocupada, sus sucesores, en circunstancias, en que hubiese sido muy natural que el estado se revelase, lo, retuvieron en sus manos, sin otros obstáculos que los que por, ambición surgieron entre ellos, contesto que todos los principados, de que se guarda memoria han sido gobernados de dos modos, distintos, o por un príncipe que elige de entre sus siervos, que lo son, todos, los ministros que lo ayudarán a gobernar, o por un príncipe, asistido por nobles que, no a la gracia del señor, sino a la, antigüedad de su linaje, deben la posición que ocupan, estos nobles, tienen estados y súbditos propios, que los reconocen por señores y, les tienen natural afección, mientras que, en los estados, gobernados por un príncipe asistido por siervos, el príncipe goza de, mayor autoridad, porque en toda la provincia no se reconoce, soberano sino a él, y si se obedece a otro, a quien además no se, tienen particular amor, solo se lo hace por tratarse de un ministro y, magistrado del príncipe, los ejemplos de estas dos clases de gobierno se hallan hoy en, el gran turco y en el rey de Francia, toda Turquía está gobernada, por un solo señor, del cual los demás habitantes son siervos, un, señor que divide su reino en zanjacados, nombra sus, administradores y los cambia y reemplaza a su antojo, en cambio, el, rey de Francia está rodeado por una multitud de antiguos nobles, que tienen sus prerrogativas, que son reconocidos y amados por, sus súbditos y que son dueños de un estado que el rey no puede, arrebatarle sin exponerse, así, si se examina uno y otro gobierno, se verá que hay, en efecto, dificultad para conquistar el estado del, turco, pero que, una vez conquistado, es muy fácil conservarlo, las, razones de la dificultad para apoderarse del reino del turco residen, en que no se puede esperar ser llamado por los príncipes del, estado, ni confiar en que su rebelión facilitará la empresa, porque, siendo esclavos y deudores del príncipe, no es nada fácil, sobornarlos, y aunque se lo consiguiese, de poca utilidad sería, ya, que, por las razones enumeradas, los traidores no podrían arrastrar, consigo al pueblo, de donde quien piense en atacar al turco, reflexione antes en que hallará el estado unido, y confíe más en sus, propias fuerzas que en las intrigas ajenas, pero una vez vencido y, derrotado en campo abierto de manera que no pueda rehacer sus, ejércitos, ya no hay que temer sino a la familia del príncipe, y, extinguida esta, no queda nadie que signifique peligro, pues nadie, goza de crédito en el pueblo, y como antes de la victoria el vencedor, no podía esperar nada de los ministros del príncipe, nada debe, temer después de ella, lo contrario sucede en los reinos organizados como el de, Francia, donde, si te atraes a algunos de los nobles, que siempre, existen descontentos y amigos de las mudanzas, fácil te será entrar, estos, por las razones ya dichas, pueden abrirte el camino y, facilitarte la conquista, pero si quieres mantenerla, tropezarás, después con infinitas dificultades y tendrás que luchar contra los que, te han ayudado y contra los que has oprimido, no bastará que, extermines la raza del príncipe, quedarán los nobles, que se harán, cabecillas de los nuevos movimientos, y como no podrás, conformarlos ni matarlos a todos, perderás el estado en la primera oportunidad que se les presente, ahora, si se medita sobre la naturaleza del gobierno de Darío se, advertirá que se parecía mucho al del turco, por eso fue preciso, que Alejandro fuera a su encuentro y le derribara en campaña, después de la victoria, y muerto Darío, Alejandro quedó dueño, tranquilo del estado, por las razones discurridas, y si los sucesores, hubiesen permanecido unidos, habrían podido gozar en paz de la, conquista, porque no hubo en el reino otros tumultos que los que, ellos mismos suscitaron, pero es imposible gozar con tanta, seguridad de un estado organizado como el de Francia, por, ejemplo, los numerosos principados que había en España, Italia y, Grecia, explican las frecuentes revueltas contra los romanos, y, mientras perduró el recuerdo de su existencia, los romanos nunca, estuvieron seguros de su conquista, pero una vez el recuerdo, borrado, se convirtieron, gracias a la duración y al poder de su, imperio, en sus seguros dominadores, y así después pudieron, peleándose entre sí, sacar la parte que les fue posible en aquellas, provincias, de acuerdo con la autoridad que tenían en ellas, porque, habiéndose extinguido la familia de sus antiguos señores, no se, reconocían otros dueños que los romanos, considerando, pues, estas cosas, no se asombrará nadie de la facilidad con que, Alejandro conservó el imperio de Asia, y de la dificultad con que los, otros conservaron lo adquirido, como Pirro y muchos otros, lo que, no depende de la poca o mucha virtud del conquistador, sino de la, naturaleza de lo conquistado, capítulo 5, de qué modo hay que gobernar las ciudades o, principados que, antes de ser ocupados, se, regían por sus propias leyes, hay tres modos de conservar un estado que, antes de ser adquirido, estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en, libertad, primero, destruirlo, después, radicarse en él, por último, dejarlo regir por sus leyes, obligarlo a pagar un tributo y establecer, un gobierno compuesto por un corto número de personas, para que, se encargue de velar por la conquista, como ese gobierno sabe que, nada puede sin la amistad y poder del príncipe, no ha de reparar en, medios para conservarle el estado, porque nada hay mejor para, conservar si se la quiere conservar, una ciudad acostumbrada a, vivir libre que hacerla gobernar por sus mismos ciudadanos, ahí están los espartanos y romanos como ejemplo de ello, los, espartanos ocuparon a Atenas y Tebas, dejaron en ambas ciudades, un gobierno oligárquico, y, sin embargo, las perdieron, los romanos, para conservar a Capua, Cartago y Numancia, las arrasaron, y no, las perdieron, quisieron conservar a Grecia como lo habían hecho, los espartanos, dejándole sus leyes y su libertad, y no tuvieron éxito, de modo que se vieron obligados a destruir muchas ciudades de, aquella provincia para no perderla, porque, en verdad, el único, medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es, destruirla, quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, espere a ser aplastado por ella, sus rebeliones siempre tendrán por, valuarte el nombre de libertad y sus antiguos estatutos, cuyo hábito, nunca podrá hacerle perder el tiempo ni los beneficios, por mucho, que se haga y se prevea, si los habitantes no se separan ni se, dispersan, nadie se olvida de aquel nombre ni de aquellos estatutos, y a ellos inmediatamente recurren en cualquier contingencia, como, hizo Pisa luego de estar un siglo bajo el yugo florentino, pero, cuando las ciudades o provincias están acostumbradas a vivir bajo, un príncipe, y por la extinción de este y su linaje queda vacante el, gobierno, como por un lado los habitantes están habituados a obedecer y por otro no tienen a quien, y no se ponen de acuerdo, para elegir a uno de entre ellos, ni saben vivir en libertad, y por, último tampoco se deciden a tomar las armas contra el invasor, un, príncipe puede fácilmente conquistarlas y retenerlas, en las, repúblicas, en cambio, hay más vida, más odio, más ansias de, venganza, el recuerdo de su antigua libertad no les concede, no, puede concederles un solo momento de reposo, hasta tal punto que, el mejor camino es destruirlas o radicarse en ellas, capítulo 6, de los principados nuevos que se adquieren, con las armas propias y el talento personal, nadie se asombre de que, al hablar de los principados de nueva, creación y de aquellos en los que solo es nuevo el príncipe, traiga, yo a colación ejemplos ilustres, los hombres siguen casi siempre el, camino abierto por otros y se empeñan en imitar las acciones de los, demás, y aunque no es posible seguir exactamente el mismo, camino ni alcanzar la perfección del modelo, todo hombre prudente, debe entrar en el camino seguido por los grandes e imitar a los que, han sido excelsos, para que, si no los iguala en virtud, por lo menos, se les acerque, y hacer como los arqueros experimentados, que, cuando tienen que dar en blanco muy lejano, y dado que conocen el, alcance de su arma, apuntan por sobre él, no para llegar a tanta, altura, sino para acertar donde se lo proponían con la ayuda de mira, tan elevada, los principados de nueva creación, donde hay un príncipe, nuevo, son más o menos difíciles de conservar según que sea más, o menos hábil el príncipe que los adquiere, y dado que el hecho de, que un hombre se convierta de la nada en príncipe presupone, necesariamente talento o suerte, es de creer que una u otra de, estas dos cosas allana, en parte, muchas dificultades, sin embargo, el que menos ha confiado en el azar es siempre el que más tiempo, se ha conservado en su conquista, también facilita enormemente, las cosas el que un príncipe, al no poseer otros estados, se vea, obligado a establecerse en el que ha adquirido, pero quiero, referirme a aquellos que no se convirtieron en príncipes por el azar, sino por sus virtudes, y digo entonces que, entre ellos, los más, ilustres han sido Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros no menos, grandes, y aunque Moisés solo fue un simple agente de la voluntad, de Dios, merece, sin embargo, nuestra admiración, siquiera sea por, la gracia que lo hacía digno de hablar con Dios, pero también son, admirables Ciro y todos los demás que han adquirido o fundado, reinos, y si juzgamos sus hechos y su gobierno, hallaremos que no, deslucen ante los de Moisés, que tuvo tan gran preceptor, y si nos, detenemos a estudiar su vida y sus obras, descubriremos que no, deben a la fortuna sino el haberles proporcionado la ocasión, propicia, que fue el material al que ellos dieron la forma conveniente, verdad es que, sin esa ocasión, sus méritos de nada hubieran, valido, pero también es cierto que, sin sus méritos, era inútil que la, ocasión se presentara, fue, pues, necesario que Moisés hallara al, pueblo de Israel esclavo y oprimido por los egipcios para que ese, pueblo, ansioso de salir de su sojuzgamiento, se dispusiera a, seguirlo, se hizo menester que Rómulo no pudiese vivir en Alba y, estuviera expuesto desde su nacimiento, para que llegase a ser rey, de Roma y fundador de su patria, Ciro tuvo que ver a los persas, descontentos de la dominación de los medas, y a los medas flojos e, indolentes como consecuencia de una larga paz, no habría podido, deseo poner de manifiesto sus virtudes si no hubiese sido testigo de, la dispersión de los atenienses, por lo tanto, estas ocasiones, permitieron que estos hombres realizaran felizmente sus designios, y, por otro lado, sus méritos permitieron que las ocasiones rindieran, provecho, con lo cual llenaron de gloria y de dicha a sus patrias, los que, por caminos semejantes a los de aquellos, se, convierten en príncipes adquieren el principado con dificultades, pero lo conservan sin sobresaltos, las dificultades nacen en parte, de las nuevas leyes y costumbres que se ven obligados a implantar, para fundar el estado y proveer a su seguridad, pues debe, considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más, dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el, introducir nuevas leyes, se explica, el innovador se transforma en, enemigo de todos los que se beneficiaban con las leyes antiguas, y, no se granjea sino la amistad tibia de los que se beneficiarán con las, nuevas, tibieza en estos, cuyo origen es, por un lado, el temor a los, que tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la, incredulidad de los hombres, que nunca fían en las cosas nuevas, hasta que ven sus frutos, de donde resulta que, cada vez que los, que son enemigos tienen oportunidad para atacar, lo hacen, enérgicamente, y aquellos otros asumen la defensa con tibieza, de, modo que se expone uno a caer con ellos, por consiguiente, si se, quiere analizar bien esta parte, es preciso ver si esos innovadores lo, son por sí mismos, o si dependen de otros, es decir, si necesitan, recurrir a la súplica para realizar su obra, o si pueden imponerla por, la fuerza, en el primer caso, fracasan siempre, y nada queda de sus, intenciones, pero cuando solo dependen de sí mismos y pueden, actuar con la ayuda de la fuerza, entonces rara vez dejan de, conseguir sus propósitos, de donde se explica que todos los, profetas armados hayan triunfado, y fracasado todos los que no, tenían armas, hay que agregar, además, que los pueblos son, tornadizos, y que, si es fácil convencerlos de algo, es difícil, mantenerlos fieles a esa convicción, por lo cual conviene estar, preparados de tal manera, que, cuando ya no crean, se les pueda, hacer creer por la fuerza, Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no habrían, podido hacer respetar sus estatutos durante mucho tiempo si, hubiesen estado desarmados, como sucedió en nuestros afray, Jerónimos a Bonarola, que fracasó en sus innovaciones en cuanto la, gente empezó a no creer en ellas, pues se encontró con que carecía, de medios tanto para mantener fieles en su creencia a los que, habían creído como para hacer creer a los incrédulos, hay que, reconocer que estos revolucionarios tropiezan con serias, dificultades, que todos los peligros surgen en su camino y que sólo, con gran valor pueden superarlos, pero vencidos los obstáculos, y, una vez que han hecho desaparecer a los que tenían envidia de sus, virtudes, viven poderosos, seguros, honrados y felices, a tan excelsos ejemplos hay que agregar otro de menor, jerarquía, pero que guarda cierta proporción con aquellos y que, servirá para todos los de igual clase, es el de Jerón de Siracusa, que de simple ciudadano llegó a ser príncipe sin tener otra deuda, con el azar que la ocasión, pues los siracusanos, oprimidos, lo, nombraron su capitán, y fue entonces cuando hizo méritos, suficientes para que lo eligieran príncipe, y a pesar de no ser noble, dio prueba de tantas virtudes, que quien ha escrito de él ha dicho, quodni ili de eratad regnandum praeter regnum, licenció el antiguo ejército y creó uno nuevo, dejó las amistades viejas y se hizo de otras, y así, rodeado por soldados y amigos adictos, pudo construir sobre tales cimientos cuanto edificio quiso, y lo que tanto le había costado adquirir, poco le costó conservar, capítulo 7, de los principados nuevos que se adquieren, con armas y fortuna de otros, los que sólo por la suerte se convierten en príncipes poco esfuerzo, necesitan para llegar a serlo, pero no se mantienen sino con, muchísimo, las dificultades no surgen en su camino, porque tales, hombres vuelan, pero se presentan una vez instalados, me refiero a, los que compran un estado o a los que lo obtienen como regalo, tal cual sucedió a muchos en Grecia, en las ciudades de Jonia y del, el Esponto, donde fueron hechos príncipes por Darío a fin de que le, conservasen dichas ciudades para su seguridad y gloria, y como, sucedió a muchos emperadores que llegaban al trono corrompiendo, los soldados, estos príncipes no se sostienen sino por la voluntad y, la fortuna cosas ambas mudables e inseguras, de quienes los, elevaron, y no saben ni pueden conservar aquella dignidad, no, saben por qué, si no son hombres de talento y virtudes superiores, no es presumible que conozcan el arte del mando, ya que han vivido, siempre como simples ciudadanos, no pueden porque carecen de, fuerzas que puedan serles adictas y fieles, por otra parte, los, estados que nacen de pronto, como todas las cosas de la, naturaleza que brotan y crecen precozmente, no pueden tener, raíces ni sostenes que los defiendan del tiempo adverso, salvo que, quienes se han convertido en forma tan súbita en príncipe se, pongan a la altura de lo que la fortuna ha depositado en sus manos, y sepan prepararse inmediatamente para conservarlo, y echen los, cimientos que cualquier otro echa antes de llegar al principado, acerca de estos dos modos de llegar a ser príncipe por, méritos o por suerte, quiero citar dos ejemplos que perduran en, nuestra memoria, el de Francisco Sforza y el de César Borgia, Francisco, con los medios que correspondían y con un gran talento, de la nada se convirtió en duque de Milán, y conservó con poca fatiga lo que con mil afanes había conquistado, en el campo opuesto, César Borgia, llamado duque Valentino por el vulgo, adquirió el estado con la fortuna de su padre, y con la de este lo, perdió, a pesar de haber empleado todos los medios imaginables y, de haber hecho todo lo que un hombre prudente y hábil debe hacer, para arraigar en un estado que se ha obtenido con armas y apoyo, ajenos, porque, como ya he dicho, el que no coloca los cimientos, con anticipación podría colocarlos luego si tiene talento, aun con, riesgo de disgustar al arquitecto y de hacer peligrar el edificio, si se, examinan los progresos del duque, se verá que ya había echado las, bases para su futura grandeza, y creo que no es superfluo hablar de, ello, porque no sabría que mejores consejos dar a un príncipe nuevo, que el ejemplo de las medidas tomadas por él, que si no le dieron el, resultado apetecido, no fue culpa suya, sino producto de un, extraordinario y extremado rigor de la suerte, para hacer poderoso al duque, su hijo, tenía Alejandro Vique, luchar contra grandes dificultades presentes y futuras, en primer, lugar, no veía manera de hacerlo señor de algún estado que no, fuese de la iglesia, y sabía, por otra parte, que ni el duque de Milán, ni los venecianos le consentirían que desmembrase los territorios de, la iglesia, porque ya Faenza y Rimini estaban bajo la protección de, los venecianos, y después veía que los ejércitos de Italia, y, especialmente aquellos de los que hubiera podido servirse, estaban, en manos de quienes debían temer el engrandecimiento del papa, y, mal podía fiarse de tropas mandadas por los Orsini, los Colonna y, sus aliados, era, pues, necesario remover aquel estado de cosas y, desorganizar aquellos territorios para apoderarse sin riesgos de una, parte de ellos, lo que le fue fácil, porque los venecianos, movidos, por otras razones, habían invitado a los franceses a volver a Italia, lo, cual no solo no impidió, sino facilitó con la disolución del primer, matrimonio del rey Luis, de suerte que el rey entró en Italia con la, ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro, y no, había llegado aún a Milán cuando el papa obtuvo tropas de aquel, para la empresa de la Romaña, a la que nadie se opuso gracias a la, autoridad del rey, adquirida, pues, la Romaña por el duque, y, derrotados los Colonna, se presentaban dos obstáculos que, impedían conservarla y seguir adelante, uno, sus tropas, que no le, parecían adictas, el otro, la voluntad de Francia, temía que las, tropas de los Orsini, de las cuales se había valido, le faltasen en el, momento preciso, y no solo le impidiesen conquistar más, sino que, le arrebatasen lo conquistado, y otro tanto temía del rey, tuvo una, prueba de lo que sospechaba de los Orsini cuando, después de la, toma de Faenza, asaltó a Bolonia, en cuyas circunstancias los vio, batirse con frialdad, en lo que respecta al rey, descubrió sus, intenciones cuando, ya dueño del ducado de Urbino, se vio obligado, a renunciar a la conquista de Toscana por su intervención, y, entonces decidió no depender más de la fortuna y las armas ajenas, lo primero que hizo fue debilitar a los Orsini y a los Colonna en, Roma, ganándose a su causa a cuantos nobles les eran adictos, a, los cuales señaló crecidos sueldos y honró de acuerdo con sus, méritos con mandos y administraciones, de modo que en pocos, meses el afecto que tenían por aquellos se volvió por entero hacia el, duque, después de lo cual, y dispersado que, hubo a los Colonna, esperó la ocasión de terminar con los Orsini, oportunidad que se, presentó bien y que él aprovechó mejor, los Orsini, que muy tarde, habían comprendido que la grandeza del duque y de la iglesia, generaba su ruina, celebraron una reunión en Magione, en el, territorio de Perusa, de la que nacieron la rebelión de Urbino, los, tumultos de Romaña y los infinitos peligros por los cuales se atravesó, el duque, pero éste supo conjurar todo con la ayuda de los, franceses, y restaurada su autoridad, el duque, que no podía fiarse, de los franceses ni de las demás fuerzas extranjeras, y que no se, atrevía a desafiarlas, recurrió a la astucia, y supo disimular también, sus propósitos, que los Orsini, por intermedio del señor Paulo A, quien el duque colmó de favores para conquistarlo, sin escatimarle, dinero, trajes ni caballos, se reconciliaron inmediatamente, hasta, tal punto, que su candidez los llevó a caer en sus manos en, sinigaglia, exterminados, pues, estos jefes y convertidos los, partidarios de ellos en amigos suyos, el duque tenía construidos, sólidos cimientos para su poder futuro, máxime cuando poseía toda, la Romaña y el ducado de Urbino y cuando se había ganado la, buena voluntad de esos pueblos, a los cuales empezaba a gustar el, bienestar de su gobierno, y porque esta parte es digna de mención y de ser imitada por, otros, conviene no pasarla por alto, cuando el duque se encontró, con que la Romaña conquistada estaba bajo el mando de señores, ineptos que antes despojaban a sus súbditos que los gobernaban, y, que más les daban motivos de desunión que de unión, por lo cual se, sucedían continuamente los robos, las riñas y toda clase de, desórdenes, juzgó necesario, si se quería pacificarla y volverla dócil, a la voluntad del príncipe, dotarla de un gobierno severo, eligió para, esta misión a Ramiro de Orco, hombre cruel y expeditivo, a quien, dio plenos poderes, en poco tiempo impuso este su autoridad, restableciendo la paz y la unión, juzgó entonces el duque, innecesaria tan excesiva autoridad, que podía hacerse odiosa, y, creó en el centro de la provincia, bajo la presidencia de un nombre, virtuosísimo, un tribunal civil en el cual cada ciudadano tenía su, abogado, y como sabía que los rigores pasados habían engendrado, algún odio contra su persona, quiso demostrar, para aplacarla, animosidad de sus súbditos y atraérselos, que, si algún acto de, crueldad se había cometido, no se debía a él, sino a la salvaje, naturaleza del ministro, y llegada la ocasión, una mañana lo hizo, exponer en la plaza de Sesena, dividido en dos pedazos clavados, en un palo y con un cuchillo cubierto de sangre al lado, la ferocidad, de semejante espectáculo dejó al pueblo a la vez satisfecho y, estupefacto, pero volvamos al punto de partida, encontrabas el, duque bastante poderoso y acubierto en parte de todo peligro, presente, luego de haberse armado en la necesaria medida y de, haber aniquilado los ejércitos que encerraban peligro inmediato, pero le faltaba, si quería continuar sus conquistas, obtener el, respeto del rey de Francia, pues sabía que el rey, aunque advertido, tarde de su error, trataría de subsanarlo, empezó por ello a, buscarse amistades nuevas, y a mostrarse indeciso con los, franceses cuando estos se dirigieron al reino de Nápoles para luchar, contra los españoles que sitiaban a Gaeta, y si Alejandro hubiese, vivido aún, su propósito de verse libre de ellos no habría tardado en, cumplirse, este fue su comportamiento en lo que se refiere a los, hechos presentes, en cuanto a los futuros, tenía sobre todo que, evitar que el nuevo sucesor en el papado fuese enemigo suyo y le, quitase lo que Alejandro le había dado, y pensó hacerlo por cuatro, medios distintos, primero, exterminando a todos los descendientes, de los señores a quienes había despojado, para que el papa no, tuviera oportunidad de restablecerlos, segundo, atrayéndose a, todos los nobles de Roma, para oponerse, con su ayuda, a los, designios del papa, tercero, reduciendo el colegio a su voluntad, hasta donde pudiese, cuarto, adquiriendo tanto poder, antes que el, papa muriese, que pudiera por sí mismo resistir un primer ataque, de estas cuatro cosas, ya había realizado tres a la muerte de, Alejandro, la cuarta estaba concluida, porque señores despojados, mató a cuantos pudo alcanzar, y muy pocos se salvaron, y contaba, con nobles romanos ganados a su causa, y en el colegio gozaba de, gran influencia, y por lo que toca a las nuevas conquistas, tramaba, apoderarse de Toscana, de la cual ya poseía a Perusa y Pionvino, aparte de Pisa, que se había puesto bajo su protección, y en cuanto, no tuviese que guardar mis miramientos con los franceses que de, hecho no tenía por qué guardárselos, puesto que ya los franceses, habían sido despojados del reino por los españoles, y que unos y, otros necesitaban comprar su amistad, se echaría sobre Pisa, después de lo cual Luga y Siena no tardarían en ceder, primero por, odio contra los florentinos, y después por miedo al duque, y los, florentinos nada podrían hacer, si hubiese logrado esto aunque, fuera el mismo año de la muerte de Alejandro, habría adquirido, tanto poder y tanta autoridad, que se hubiera sostenido por sí solo, y, no habría dependido más de la fortuna ni de las fuerzas ajenas, sino, de su poder y de sus méritos, pero Alejandro murió cinco años después de que el hijo, empezara a desenvainar la espada, lo dejaban con tan solo un, estado afianzado, el de Romaña, y con todos los demás en el aire, entre dos poderosos ejércitos enemigos, y enfermo de muerte, pero, había en el duque tanto vigor de alma y de cuerpo, también sabía, cómo se gana y se pierde a los hombres, y los cimientos que echara, en tan poco tiempo eran tan sólidos, que, a no haber tenido dos, ejércitos que lo rodeaban, o simplemente a haber estado sano, se, hubiese sostenido contra todas las dificultades, y si los cimientos de, su poder eran seguros o no, se vio enseguida, pues la Romaña lo, esperó más de un mes, y, aunque estaba medio muerto, nada se, intentó contra él, a pesar de que los Baglioni, los Vitelli y los Orsini, habían ido allí con ese propósito, y si no hizo papá a quien quería, obtuvo por lo menos que no lo fuera quien él no quería que lo fuese, pero todo le hubiese sido fácil a no haber estado enfermo a la, muerte de Alejandro, él mismo me dijo, el día en que elegido Julio y, que había previsto todo lo que podía suceder a la muerte de su, padre, y para todo preparado remedio, pero que nunca había, pensado que en semejante circunstancia él mismo podía hallarse, moribundo, no puedo, pues, censurar ninguno de los actos del duque, por el, contrario, me parece que deben imitarlos todos aquellos que llegan, al trono mediante la fortuna y las armas ajenas, porque no es, posible conducirse de otro modo cuando se tienen tanto valor y, tanta ambición, y si sus propósitos no se realizaron, tan solo fue por, su enfermedad y por la brevedad de la vida de Alejandro, el príncipe, nuevo que crea necesario defenderse de enemigos, conquistar, amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer, de los habitantes, respetar y obedecer por los soldados, matar a los, que puedan perjudicarlo, reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y amable, magnánimo y liberal, disolver las milicias, infieles, crear nuevas, conservar la amistad de reyes y príncipes de, modo que lo favorezcan de buen grado o lo ataquen con recelos, el, que juzgue indispensable hacer todo esto, digo, no puede hallar, ejemplos más recientes que los actos del duque, solo se lo puede, criticar en lo que respecta a la elección del nuevo pontífice, porque, si bien no podía hacer nombrar a un papa adicto, podía impedir que, lo fuese este o aquel de los cardenales, y nunca debió consentir en, que fuera elevado al pontificado alguno de los cardenales a quienes, había ofendido o de aquellos que, una vez papas, tuviesen que, temerle, pues los hombres ofenden por miedo o por odio, aquellos a, quienes había ofendido eran, entre otros, el cardenal de San Pedro, Advíncula, Colonna, San Jorge y Ascanio, todos los demás, si, llegados al solio, debían temerle, salvo el cardenal de Amboise dado, su poder, que nacía del de Francia, y los españoles ligados a él por, alianza y obligaciones recíprocas, por consiguiente, el duque debía, tratar ante todo de ungir papa a un español, y, a no serle posible, aceptar al cardenal de Amboise antes que el de San Pedro, Advíncula, pues engaña quien cree que entre personas, eminentes los beneficios nuevos hacen olvidar las ofensas antiguas, se equivocó el duque en esta elección, causa última de su definitiva, ruina, capítulo 8, de los que llegaron al principado mediante, crímenes, pero puesto que hay otros dos modos de llegar a príncipe que no se, pueden atribuir enteramente a la fortuna o a la virtud, corresponde, no pasarlos por alto, aunque sobre ellos se discurra con más, detenimiento donde se trata de las repúblicas, me refiero, primero, al, caso en que se asciende al principado por un camino de, perversidades y delitos, y después, al caso en que se llega a ser, príncipe por el favor de los conciudadanos, con dos ejemplos, uno, antiguo y otro contemporáneo, ilustraré el primero de estos modos, sin entrar a profundizar demasiado en la cuestión, porque creo que, bastan para los que se hallan en la necesidad de imitarlos, el siciliano Agatocles, hombre no sólo de condición oscura, sino, baja y abyecta, se convirtió en rey de Siracusa, hijo de un alfarero, llevó una conducta reprochable en todos los periodos de su vida, sin, embargo, acompañó siempre sus maldades con tanto ánimo y tanto, vigor físico que entrado en la milicia llegó a ser, ascendiendo grado por grado, pretor de Siracusa, una vez elevado a esta dignidad, quiso ser príncipe y obtener por la violencia, sin debérselo a nadie, lo que de buen grado le hubiera sido concedido, se puso de, acuerdo con el cartaginés a Milcar, que se hallaba con sus ejércitos, en Sicilia, y una mañana reunió al pueblo y al senado, como si, tuviese que deliberar sobre cosas relacionadas con la república, y a, una señal convenida, sus soldados mataron a todos los senadores y, a los ciudadanos más ricos de Siracusa, ocupó entonces y supo, conservar como príncipe aquella ciudad, sin que se encendiera, ninguna guerra civil por su causa, y aunque los cartagineses lo, sitiaron dos veces y lo derrotaron por último, no sólo pudo defender, la ciudad, sino que, dejando parte de sus tropas para que, contuvieran a los sitiadores, con el resto invadió el África, y en poco tiempo levantó el sitio de Siracusa y puso a los cartagineses en tales, aprietos, que se vieron obligados a pactar con él, a conformarse con, sus posesiones del África y a dejarle la Sicilia, quien estudie, pues, las acciones de Agatocles y juzgue sus méritos muy poco o nada, encontrará que pueda atribuir a la suerte, no adquirió la soberanía, por el favor de nadie, como he dicho más arriba, sino merced a sus, grados militares, que se había ganado a costa de mil sacrificios y, peligros, y se mantuvo en mérito a sus enérgicas y temerarias, medidas, verdad que no se puede llamar virtud el matar a los, con ciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de, piedad y de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no gloria, pero si se examinan el valor de Agatocles al arrastrar, y salir triunfante de los peligros y su grandeza de alma para soportar, y vencer los acontecimientos adversos, no se explica uno por qué, tiene que ser considerado inferior a los capitanes más famosos, sin, embargo, su falta de humanidad, sus crueldades y maldades sin, número, no consienten que se lo coloque entre los hombres ilustres, no se puede, pues, atribuir a la fortuna o a la virtud lo que consiguió, sin la ayuda de una ni de la otra, en nuestros tiempos, bajo el papa Alejandro V, Oliveroto da, fermo, huérfano desde corta edad, fue educado por uno de sus tíos, maternos, llamado Juan Fogliani, y confiado después, en su primera, juventud, a Pablo Vitelli, a fin de que llegase, gracias a sus, enseñanzas, a ocupar un grado elevado en las armas, muerto, Pablo, pasó a militar bajo Vitelloso, su hermano, y en poco tiempo, como era inteligente y de espíritu y cuerpo gallardos, se convirtió en, el primer hombre de su ejército, pero como le pareció indigno servir, a los demás, pensó apoderarse de fermo con el consentimiento de, Vitelloso y la ayuda de algunos habitantes de la ciudad a quienes, era más cara la esclavitud que la libertad de su patria, escribió a, Juan Fogliani diciéndole que, luego de tantos años de ausencia, deseaba ver de nuevo a su patria y a él, y, en parte, también, conocer el estado de su patrimonio, y que, como no se había, fatigado sino por conquistar gloria, quería, para demostrar a sus, compatriotas que no había perdido el tiempo, entrar con todos los, honores y acompañado por cien caballeros, amigos y servidores, suyos, rogábale, pues, que tratase de que los ciudadanos de fermo lo acogiesen de un modo honroso, que con ello no sólo lo, honraba a él, sino que se honraba a sí mismo, ya que había sido su, maestro, no olvidó Juan ninguno de los honores debidos a su, sobrino, y lo hizo recibir dignamente por los ciudadanos de fermo, en cuyas casas se alojó con su comitiva, transcurridos algunos, días, y preparado todo cuanto era necesario para su premeditado, crimen, Oliverotto dio un banquete solemne al que invitó a Juan, Fogliani y a los principales hombres de fermo, después de, consumir los manjares y de concluir con los entretenimientos que, son de uso en tales ocasiones, Oliverotto, deliberadamente, hizo, recaer la conversación, dando ciertos peligrosos argumentos, sobre, la grandeza y los actos del Papa Alejandro y de César, su hijo, y, como a esos argumentos contestaron Juan y los otros, se levantó de, pronto diciendo que convenía hablar de semejantes temas en lugar, más seguro, y se retiró a una habitación a la cual lo siguieron Juan y, los demás ciudadanos, y aún estos no habrían tomado asiento, cuando de algunos escondrijos salieron soldados que dieron muerte, a Juan y a todos los demás, consumado el crimen, montó Oliverotto, a caballo, atravesó la ciudad y sitió en su palacio al magistrado, supremo, los ciudadanos no tuvieron entonces más remedio que, someterse y constituir un gobierno del cual Oliverotto se hizo, nombrar jefe, muertos todos los que hubieran podido significar un, peligro para él, se preocupó por reforzar su poder con nuevas leyes, civiles y militares, de manera que, durante el año que gobernó, no, sólo estuvo seguro enfermo, sino que se hizo temer por todos los, vecinos, y habría sido tan difícil de derrocar como a Gatocles si no, se hubiese dejado engañar por César Borgia y prender, junto con los, Orsini y los Vitelli, en Sinigaglia, donde, un año después de su, parricidio, fue estrangulado en compañía de Vitelloso, su maestro, en hazañas y crímenes, podría alguien preguntarse a qué se debe que, mientras, a Gatocles y otros de su calaña, a pesar de sus traiciones y rigores, sin número, pudieron vivir durante mucho tiempo y a cubierto de su, patria, sin temer conspiraciones, y pudieron a la vez defenderse de, los enemigos de afuera, otros, en cambio, no sólo mediante, medidas tan extremas no lograron conservar su estado en épocas, dudosas de guerra, sino tampoco en tiempos de paz, creo que, depende del bueno o mal uso que se hace de la crueldad, llamaría, bien empleadas a las crueldades si a lo malo se lo puede llamar, bueno cuando se aplican de una sola vez por absoluta necesidad, de asegurarse, y cuando no se insiste en ellas, sino, por el contrario, se trata de que las primeras se vuelvan todo lo beneficiosas posible, para los súbditos, mal empleadas son las que, aunque poco graves, al principio, con el tiempo antes crecen que se extinguen, los que, observan el primero de estos procedimientos pueden, como, a Gatocles, con la ayuda de Dios y de los hombres, poner, algún, remedio a su situación, los otros es imposible que se conserven en, sus estados, de donde se concluye que, al apoderarse de un, estado, todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que le, es preciso cometer, y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga, que renovarlos día a día y, al no verse en esa necesidad, pueda, conquistar a los hombres a fuerza de beneficios, quien procede de, otra manera, por timidez o por haber sido mal aconsejado, se ve, siempre obligado a estar con el cuchillo en la mano, y mal puede, contar con súbditos a quienes sus ofensas continuas y todavía, recientes llenan de desconfianza, porque las ofensas deben, inferirse de una sola vez para que, durando menos, hieran y menos, mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco, a fin, de que se saboreen mejor, y, sobre todas las cosas, un príncipe, vivirá con sus súbditos de manera tal, que ningún acontecimiento, favorable o adverso, lo haga variar, pues la necesidad que se, presenta en los tiempos difíciles y que no se ha previsto, tú no, puedes remediarla, y el bien que tú hagas ahora de nada sirve ni, nadie te lo agradece, porque se considera hecho a la fuerza, capítulo 9, del principado civil, trataremos ahora del segundo caso, aquel en que un ciudadano, no, por crímenes ni violencia, sino gracias al favor de sus compatriotas, se convierte en príncipe, el estado así constituido puede llamarse, principado civil, el llegar a él no depende por completo de los, méritos o de la suerte, depende, más bien, de una cierta habilidad, propiciada por la fortuna, y que necesita, o bien del apoyo del, pueblo, o bien del de los nobles, porque en toda ciudad se, encuentran estas dos fuerzas contrarias, una de las cuales lucha por, mandar y oprimir a la otra, que no quiere ser hermandada ni oprimida, y del choque de las dos corrientes surge uno de estos tres efectos, o principado, o libertad, o licencia, el principado pueden implantarlo tanto el pueblo como los, nobles, según que la ocasión se presente a uno o a otros, los, nobles, cuando comprueban que no pueden resistir al pueblo, concentran toda la autoridad en uno de ellos y lo hacen príncipe, para poder, a su sombra, dar rienda suelta a sus apetitos, el pueblo, cuando a su vez comprueba ser frente a los, grandes, cede su autoridad a uno y lo hace príncipe para que lo, defienda, pero el que llega al principado con la ayuda de los nobles, se mantiene con más dificultad que el que ha llegado mediante el, apoyo del pueblo, porque los que lo rodean se consideran sus, iguales, y en tal caso se le hace difícil mandarlos y manejarlos como, quisiera, mientras que el que llega por el favor popular es única, autoridad, y no tiene en derredor a nadie o casi nadie que no esté, dispuesto a obedecer, por otra parte, no puede honradamente, satisfacer a los grandes sin lesionar a los demás, pero, en cambio, puede satisfacer al pueblo, porque la finalidad del pueblo es más honesta que la de los grandes, queriendo estos oprimir, y aquel no ser oprimido, agrégese a esto que un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos los que lo, forman, a los nobles, como se trata de pocos, les será fácil, lo peor, que un príncipe puede esperar de un pueblo que no lo ame es el ser, abandonado por él, de los nobles, si los tiene por enemigos, no sólo, debe temer que lo abandonen, sino que se rebelen contra él, pues, más astutos y clarividentes, siempre están a tiempo para ponerse en, salvo, a la vez que no dejan nunca de congratularse con el que, esperan resultará vencedor, por último, es una necesidad para el príncipe vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con los mismos, nobles, supuesto que puede crear nuevos o deshacerse de los que, tenía, y quitarles o concederles autoridad a capricho, para aclarar mejor esta parte en lo que se refiere a los grandes, digo que se deben considerar en dos aspectos principales, o, proceden de tal manera que se unen por completo a su suerte, o no, a aquellos que se unen y no son capaces, se les debe honrar y amar, a aquellos que no se unen, se les tiene que considerar de dos, maneras, si hacen esto por pusilanimidad y defecto natural del, ánimo, entonces tú debes servirte en especial de aquellos que son, de buen criterio, porque en la prosperidad te honrarán y en la, adversidad no son de temer, pero cuando no se unen sino por, cálculo y por ambición, es señal de que piensan más en sí mismos, que en ti, y de ellos se debe cuidar el príncipe y temerles como si se, trátase de enemigos declarados, porque esperarán la adversidad, para contribuir a su ruina, el que llegue a príncipe mediante el favor del pueblo debe, esforzarse en conservar su afecto, cosa fácil, pues el pueblo solo, pide no ser oprimido, pero el que se convierta en príncipe por él, favor de los nobles y contra el pueblo procederá bien si se empeña, ante todo en conquistarlo, lo que solo le será fácil si lo toma bajo su, protección, y dado que los hombres se sienten más agradecidos, cuando reciben bien de quien solo esperaban mal, se somete el, pueblo más a su bienhechor que si lo hubiese conducido al, principado por su voluntad, el príncipe puede ganarse a su pueblo, de muchas maneras, que no mencionaré porque es imposible dar, reglas fijas sobre algo que varía tanto según las circunstancias, insistiré tan solo en que un príncipe necesita contar con la amistad, del pueblo, pues de lo contrario no tiene remedio en la adversidad, Navis, príncipe de los espartanos, resistió el ataque de toda, Grecia y de un ejército romano invicto, y le bastó, surgido el peligro, asegurarse de muy pocos para defender contra aquellos su patria y, su estado, que si hubiese tenido por enemigo al pueblo, no le, bastara, y que no solo pretenda desmentir mi opinión con el gastado, proverbio de que quien confía en el pueblo edifica sobre arena, porque el proverbio solo es verdadero cuando se trata de un simple, ciudadano que confía en el pueblo como si el pueblo tuviese el, deber de liberarlo cuando los enemigos o las autoridades lo, oprimen, quien así lo interpretara se engañaría a menudo, como los, gracos en Roma y Jorge Scali en Florencia, pero si es un príncipe, quien confía en él, y un príncipe valiente que sabe mandar, que no, sea cobarda en la adversidad y mantiene con su ánimo y sus, medidas el ánimo de todo su pueblo, no solo no se verá nunca, defraudado, sino que se felicitará de haber depositado en él su, confianza, estos principados peligran, por lo general, cuando quieren pasar, de principado civil a principado absoluto, pues estos príncipes, gobiernan por sí mismos o por intermedio de magistrados, en el, último caso, su permanencia es más insegura y peligrosa, porque, depende de la voluntad de los ciudadanos que ocupan el cargo de, magistrados, los cuales, y sobre todo en épocas adversas, pueden, arrebatarle muy fácilmente el poder, ya dejando de obedecerle, ya, sublevando al pueblo contra ellos, y el príncipe, rodeado de, peligros, no tiene tiempo para asumir la autoridad absoluta, ya que, los ciudadanos y los súbditos, acostumbrados a recibir órdenes, nada más que de los magistrados, no están en semejantes trances, dispuestos a obedecer las suyas, y no encontrará nunca, en los, tiempos dudosos, gentes en quien poder confiar, puesto que tales, príncipes no pueden tomar como ejemplo lo que sucede en tiempos, normales, cuando los ciudadanos tienen necesidad del estado, y, corren y prometen y quieren morir por él, porque la muerte está, lejana, pero en los tiempos adversos, cuando el estado tiene, necesidad de los ciudadanos, hay pocos que quieran acudir en su, ayuda, y esta experiencia es tanto más peligrosa cuanto que no, puede intentarse sino una vez, por ello, un príncipe hábil debe hallar, una manera por la cual sus ciudadanos siempre y en toda ocasión, tengan necesidad del estado y de él, y así le serán siempre fieles, capítulo 10, como deben medirse las fuerzas de todos los, principados, conviene, al examinar la naturaleza de estos principados, hacer una, consideración más, a saber, si un príncipe posee un estado tal que, pueda, en caso necesario, sostenerse por sí mismo, o si tiene, en tal, caso, que recurrir a la ayuda de otros, y para aclarar mejor este, punto, digo que considero capaces de poder sostenerse por sí, mismos a los que, o por abundancia de hombres o de dinero, pueden levantar un ejército respetable y presentar batalla a quien, quiera que se atreva a atacarlos, y considero que tienen siempre, necesidad de otros a los que no pueden presentar batalla al, enemigo en campo abierto, sino que se ven obligados a refugiarse, dentro de sus muros para defenderlos, del primer caso ya se ha, hablado, y se agregará más adelante lo que sea oportuno, del, segundo caso no se puede decir nada, salvo aconsejar a los, príncipes que fortifiquen y abastezcan la ciudad en que residen y, que se despreocupen de la campaña, quien tenga bien fortificada, su ciudad, y con respecto a sus súbditos se haya conducido de, acuerdo con lo ya expuesto y con lo que expondré más adelante, difícilmente será asaltado, porque los hombres son enemigos de las, empresas demasiado arriesgadas, y no puede reputarse por fácil el, asalto a alguien que tiene su ciudad bien fortificada y no es odiado, por el pueblo, las ciudades de Alemania son iberrimas, tienen poca, campaña, y obedecen al emperador cuando les place, pues no le, temen, así como no temen a ninguno de los poderosos que las, rodean, la razón es simple, están también fortificadas que no puede, menos de pensarse que el asedio sería arduo y prolongado, tienen, muros y fosos adecuados, tanta artillería como necesitan, y guardan, en sus almacenes lo necesario para beber, comer y encender fuego, durante un año, aparte de lo cual, y para poder mantener a los, obreros sin que ellos sea una carga para el erario público, disponen, siempre de trabajo para un año en esas obras que son el nervio y la, vida de la ciudad, por último, tienen en alta estima los ejercicios, militares, que reglamentan con infinidad de ordenanzas, un príncipe, pues, que gobierne una plaza fuerte, y a quien el, pueblo no odie, no puede ser atacado, pero si lo fuese, el atacante, se vería obligado a retirarse sin gloria, porque son tan variables las, cosas de este mundo que es imposible que alguien permanezca con, sus ejércitos un año sitiando ociosamente una ciudad, y al que me, pregunte si el pueblo tendrá paciencia, y el largo asedio y su propio, interés no le harán olvidar al príncipe, contesto que un príncipe, poderoso y valiente superará siempre estas dificultades, ya dando, esperanzas a sus súbditos de que el mal no durará mucho, ya, infundiéndoles terror con la amenaza de las vejaciones del enemigo, o ya asegurándose diestramente de los que le parezcan demasiado, osados, añadiremos a esto que es muy probable que el enemigo, devaste y saquee la comarca a su llegada, que es cuando los, ánimos están más caldeados y más dispuestos a la defensa, momento propicio para imponerse, porque, pasados algunos días, cuando los ánimos se hayan enfriado, los daños estarán hechos, las, desgracias se habrán sufrido y no quedará ya remedio alguno, los, súbditos se unen por ello más estrechamente a su príncipe, como si, el haber sido incendiadas sus casas y devastadas sus posesiones, en defensa del señor obligará a este a protegerlos, está en la, naturaleza de los hombres el que da reconocidos lo mismo por los, beneficios que hacen que por los que reciben, de donde, si se, considera bien todo, no será difícil a un príncipe sabio mantener, firme el ánimo de sus ciudadanos durante el asedio, siempre y, cuando no carezcan de víveres ni de medios de la defensa, capítulo 11, de los principados eclesiásticos, sólo nos resta discurrir sobre los principados eclesiásticos, respecto, a los cuales todas las dificultades existen antes de poseerlos, pues, se adquieren o por valor o por suerte, y se conservan sin el uno ni la, otra, dado que se apoyan en antiguas instituciones religiosas que, son tan potentes y de tal calidad, que mantienen a sus príncipes en, el poder sea cual fuere el modo en que estos procedan y vivan, estos son los únicos que tienen estados y no los defienden, súbditos, y no los gobiernan, y los estados, a pesar de hallarse, indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, a pesar de, carecer de gobierno, no se preocupan, ni piensan, ni podrían, sustraerse a su soberanía, son, por consiguiente, los únicos, principados seguros y felices, pero como están regidos por leyes, superiores, inasequibles a la mente humana, y como han sido, inspirados por el Señor, sería oficio de hombre presuntuoso y, temerario el pretender hablar de ellos, sin embargo, si alguien me, preguntase a qué se debe que la iglesia haya llegado a adquirir, tanto poder temporal, ya que antes de Alejandro, no sólo las, potencias italianas, sino hasta los nobles y señores de menor, importancia respetaban muy poco su fuerza temporal, mientras que, ahora ha hecho temblar a un rey de Francia y aún pudo arrojarlo de, Italia, y ha arruinado a los venecianos, no consideraría inútil, recordar las circunstancias, aunque sean bastante conocidas, antes que Carlos, rey de Francia, entrase en Italia, esta provincia, estaba bajo la dominación del Papa, de los venecianos, del rey de, Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos, estas potencias, debían tener dos cuidados principales, evitar que un ejército, extranjero invadiese a Italia y procurar que ninguna de ellas, preponderar, los que despertaban más recelos eran los, venecianos y el Papa, para contener a aquellos, era necesaria una, coalición de todas las demás potencias, como se hizo para la, defensa de Ferrara, para contener al Papa, bastaban los nobles, romanos, que, divididos en dos facciones, los Orsini y los Colonna, disputaban continuamente y acudían a las armas a la vista misma, del pontífice, con lo cual la Santa Sede estaba siempre débil y, vacilante, y aunque alguna vez surgiese un Papa enérgico, como lo, fue Sixto, ni la suerte ni la experiencia pudieron servirle jamás de, manera decisiva, a causa de la brevedad de su vida, pues los diez, años que, como término medio, vive un Papa bastaban apenas para, debilitar una de las facciones, y si, por ejemplo, un Papa había casi, conseguido exterminar a los Colonna, resurgían estos bajo otro, enemigo de los Orsini, a quienes tampoco había tiempo para hacer, desaparecer por completo, por todo lo cual las fuerzas temporales, del Papa eran poco temidas en Italia, vino por fin Alejandro V, probó, como nunca lo había probado ningún pontífice, de cuánto era, capaz un Papa con fuerzas y dinero, pues tomando al Duque, Valentino por instrumento, y la llegada de los franceses como, motivo, hizo todas esas cosas que he contado al hablar sobre las, actividades del Duque, y aunque su propósito no fue engrandecer a, la iglesia, sino al Duque, no es menos cierto que lo que realizó, redundó en beneficio de la iglesia, la cual, después de su muerte, y, de la del Duque, fue heredera de sus fatigas, lo sucedió el Papa, Julio, quien, con una iglesia engrandecida y dueña de toda la, Romaña, con los nobles romanos dispersos por las persecuciones, de Alejandro, y abierto el camino para procurarse dinero, cosa que, nunca había ocurrido antes de Alejandro, no sólo mantuvo las, conquistas de su predecesor, sino que las acrecentó, y después de, proponerse la adquisición de Bolonia, la ruina de los venecianos y la, expulsión de los franceses de Italia, lo llevó a cabo con tanta más, gloria cuando que lo hizo para engrandecer la iglesia y no a ningún, hombre, dejó las facciones Orsini y Colonna en el mismo estado en, que las encontró, y aunque ambas tuvieron jefes capaces de, rebelarse, se quedaron quietas por dos razones, primero, por la, grandeza de la iglesia, que los atemorizaba, y después, por carecer, de cardenales que perteneciesen a sus partidos, origen siempre de, discordia entre ellos, que de nuevo se repetirán toda vez que, tengan cardenales que los representen, pues estos fomentan dentro, y fuera de Roma la creación de partidos que los nobles de una y, otra familia se ven obligados a apoyar, por lo cual cabe decir que es las, disensiones y disputas entre los nobles son originadas por la, ambición de los prelados, ha hallado, pues, su santidad el papa, león una iglesia potentísima, y se puede esperar que así como, aquellos la hicieron grande por las armas, este la hará aún más, poderosa y venerable por su bondad y sus mil otras virtudes, capítulo 12, de las distintas clases de milicias y de los, soldados mercenarios, después de haber discurrido detalladamente sobre la naturaleza de, los principados de los cuales me había propuesto tratar, y de haber, señalado en parte las causas de su prosperidad o ruina y los medios, con que muchos quisieron adquirirlos y conservarlos, réstame ahora, hablar de las formas de ataque y defensa que pueden ser, necesarias en cada uno de los estados a que me he referido, ya he explicado antes como es preciso que un príncipe eche los, cimientos de su poder, porque, de lo contrario, fracasaría, inevitablemente, y los cimientos indispensables a todos los estados, nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas, tropas, y como aquellas nada puede donde faltan estas, y como allí, donde hay buenas tropas por fuerza ha de haber buenas leyes, pasaré por alto las leyes y hablaré de las tropas, digo, pues, que las tropas con que un príncipe defiende sus, estados son propias, mercenarias, auxiliares o mixtas, las, mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas, y el príncipe cuyo, gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca, seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son, ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes, cuando se encuentran frente a los enemigos, porque no tienen, disciplina, como tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres, de modo que no se difiere la ruina sino mientras se difiere la ruptura, y ya durante la paz despojan a su príncipe tanto como los enemigos, durante la guerra, pues no tienen otro amor ni otro motivo que los, lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no, es suficiente para que deseen morir por él, quieren ser sus, soldados mientras el príncipe no hace la guerra, pero en cuanto la, guerra sobreviene, o huyen o piden la baja, poco me costaría probar, esto, pues la ruina actual de Italia no ha sido causada sino por la, confianza depositada durante muchos años en las tropas, mercenarias, que hicieron al principio, y gracias a ciertos jefes, algunos progresos que les dieron fama de bravas, pero que, demostraron lo que valían en cuanto aparecieron a la vista ejércitos, extranjeros, de tal suerte que Carlos, rey de Francia, se apoderó de Italia con un trozo de tiza, y los que afirman que la culpa la tenían, nuestros pecados, decían la verdad, aunque no se trataba de los, pecados que imaginaban, sino de los que he expuesto, y como, estos pecados los cometieron los príncipes, sobre ellos recayó el, castigo, quiero dejar mejor demostrada la ineficacia de estos ejércitos, los capitanes mercenarios o son hombres de mérito o no lo son, no, se puede confiar en ellos si lo son porque aspirarán siempre a forjar, su propia grandeza, ya tratando de someter al príncipe su señor, ya, tratando de oprimir a otros al margen de los designios del príncipe, y, mucho menos si no lo son, pues con toda seguridad llevarán al, príncipe a la ruina y a quien objetara que esto podría hacerlo, cualquiera, mercenario o no, replicaría con lo siguiente, que un, principado o una república deben tener sus milicias propias, que, en, un principado, el príncipe debe dirigir las milicias en persona y hacer, el oficio de capitán, y en las repúblicas, un ciudadano, y si el, ciudadano nombrado no es apto, se lo debe cambiar, y si es capaz, para el puesto, sujetarlo por medio de leyes, la experiencia enseña, que sólo los príncipes y repúblicas armadas pueden hacer grandes, progresos, y que las armas mercenarias sólo acarrean daños, y es, más difícil que un ciudadano someta a una república que está, armada con armas propias que una armada con armas extranjeras, Roma y Esparta se conservaron libres durante muchos siglos, porque estaban armadas, los suizos son muy libres porque, disponen de armas propias, de las armas mercenarias de la, antigüedad son un ejemplo los cartagineses, los cuales estuvieron a punto de ser sometidos por sus tropas mercenarias, después de la, primera guerra con los romanos, a pesar de que los cartagineses, tenían por jefes a sus mismos conciudadanos, Filipo de Macedonia, nombrado capitán de los tebanos a la muerte de Epaminondas, les, quitó la libertad después de la victoria, los milaneses, muerto él, duque Felipe, tomaron a sueldo a Francisco Sforza para combatir a los venecianos, y Sforza venció al enemigo en Caravaggio y se alió, después con él para sojuzgar a los milaneses, sus amos, el padre, de Francisco Sforza, estando al servicio de la reina Juana de, Nápoles, la abandonó inesperadamente, y ella, al quedar sin tropas, que la defendiesen, se vio obligada, para no perder el reino, a, entregarse en manos del rey de Aragón, y si los florentinos y, venecianos extendieron sus dominios gracias a esas milicias, y si, sus capitanes los defendieron en vez de someterlos, se debe, exclusivamente a la suerte, porque de aquellos capitanes a los que, podían temer, unos no vencieron nunca, otros encontraron oposición, y los últimos orientaron sus ambiciones hacia otra parte, en el, número de los primeros se contó Juan Aucut, cuya fidelidad mal, podía conocerse cuando nunca obtuvo una victoria, pero nadie, dejará de reconocer que, si hubiese triunfado, quedaban los, florentinos librados a su discreción, Francisco Sforza tuvo siempre, por adversario a los Braxerchi, y se vigilaron mutuamente, al fin, Francisco volvió sus miras hacia la Lombardía, y Braxio hacia la, iglesia y el reino de Nápoles, pero atendamos a lo que ha sucedido hace poco tiempo, los, florentinos nombraron capitán de sus milicias a Pablo Vitelli, varón, muy prudente que, de condición modesta, había llegado a adquirir, gran fama, de haber tomado pisa, los florentinos se hubiesen visto, obligados a sostenerlo, porque estaban perdidos y se pasaba a los, enemigos, y si hubieran querido que se quedara, habrían debido, obedecerle, si se consideran los procedimientos de los venecianos, se verá que obraron con seguridad y gloria mientras hicieron la, guerra con sus propios soldados, lo que sucedió antes que tentaran, la suerte en tierra firme, cuando contaban con nobles y plebeyos, que defendían lo suyo, pero bastó que empezaran a combatir en, tierra firme para que dejaran aquella virtud y adoptaran las, costumbres del resto de Italia, al principio de sus empresas por, tierra firme, nada tenían que temer de sus capitanes, así por lo, reducido del estado como por la gran reputación de que gozaban, pero cuando bajo Carmagnola el territorio se fue ensanchando, notaron el error en que habían caído, porque viendo que aquel, hombre, cuya capacidad conocían después de haber derrotado al, duque de Milán, hacia la guerra con tanta tibieza, comprendieron, que ya nada podía esperarse de él, puesto que no lo quería, y dado, que no podían licenciarlo, pues perdían lo que habían conquistado, no les quedaba otro recurso, para vivir seguros, que matarlo, tuvieron luego por capitanes a Bartolomé de Bérgamo, a Roberto, de San Severino, al conde de Pitigliano y a otros de quienes no, tenían que temer las victorias, sino las derrotas, como les sucedió, luego en Baili, donde en un día perdieron lo que con tanto esfuerzo, habían conquistado en 800 años, porque estas milicias, o, traen lentas, tardías y mezquinas adquisiciones, o súbitas y, fabulosas pérdidas, y ya que estos ejemplos me han conducido a referirme a Italia, estudiemos la historia de las tropas mercenarias que durante tantos años la gobernaron, y remontémonos a los tiempos más antiguos, para que, visto su origen y sus progresos, puedan corregirse mejor, los errores, es de saber que, en épocas no recientes, cuando el emperador, empezó a ser arrojado de Italia y el poder temporal del papa, a crescentarse, Italia se dividió en gran número de estados, porque, muchas de las grandes ciudades tomaron las armas contra sus, señores, que, favorecidos antes por el emperador, las tenían, avasalladas, y el papa, para beneficiarse, ayudó en cuanto pudo a, esas rebeliones, de donde Italia pasó casi por entero a las manos, de la iglesia y de varias repúblicas, pues algunas de las ciudades, habían nombrado príncipes a sus ciudadanos, y como estos, sacerdotes y estos ciudadanos no conocían el arte de la guerra, empezaron a tomar extranjeros a sueldo, el primero que dio, reputación a estas milicias fue Alberico de Conio, de la Romaña, a, cuya escuela pertenecen, entre otros, Braxio y Sforza, que en sus, tiempos fueron árbitros de Italia, tras ellos vinieron todos los que, hasta nuestros tiempos han dirigido esas tropas, y el resultado de, su virtud lo hallamos en esto, que Italia fue recorrida libremente por, Carlos, saqueada por Luis, violada por Fernando e insultada por los, suizos, el método que estos capitanes siguieron para adquirir, reputación fue primero el de quitarle importancia a la infantería, y lo, hicieron porque, no poseyendo tierras y teniendo que vivir de su, industria, con pocos infantes no podían imponerse y les era, imposible alimentar a muchos, mientras que, con un número, reducido de jinetes, se veían honrados sin que fuese un problema él, proveerá su sustentación, las cosas habían llegado a tal extremo, que en un ejército de 20 mil hombres no había 2 mil infantes, por otra parte, se habían ingeniado para ahorrarse y ahorrar a sus, soldados la fatiga y el miedo con la consigna de no matar en las, refriegas, sino tomar prisioneros, sin degollarlos, no asaltaban de, noche las ciudades, ni los campesinos atacaban las tiendas, no, levantaban empalizadas ni abrían fosos alrededor del campamento, ni vivían en él durante el invierno, todas estas cosas, permitidas por, sus códigos militares, las inventaron ellos, como he dicho, para, evitarse fatigas y peligros, y con ellas condujeron a Italia a la, esclavitud y a la deshonra, capítulo 13, de los soldados auxiliares, mixtos y propios, las tropas auxiliares, otras de las tropas inútiles de que he hablado, son aquellas que se piden a un príncipe poderoso para que nos, socorra y defienda, tal como hizo en estos últimos tiempos el papa, Julio, cuando, a raíz del pobre papel que le tocó representar con sus, tropas mercenarias en la empresa de Ferrara, tuvo que acudir a las, auxiliares y convenir con Fernando, rey de España, que este iría en, su ayuda con sus ejércitos, estas tropas pueden ser útiles y buenas, para sus amos, pero para quien las llama son casi siempre funestas, pues si pierden, queda derrotado, y si gana, se convierte en su, prisionero, y aunque las historias antiguas están llenas de estos, ejemplos, quiero, sin embargo, detenerme en el caso reciente de, Julio I, que no pudo haber cometido imprudencia mayor para, conquistar a Ferrara que el entregarse por completo en manos de, un extranjero, pero su buena estrella hizo surgir una tercera causa, que, de lo contrario, hubiera pagado las consecuencias de su mala, elección, porque derrotados sus auxiliares en Ravenna, aparecieron, los suizos, que, contra la opinión de todo el mundo, incluso la suya, pusieron en fuga a los vencedores, de modo que no quedó, prisionero de los enemigos, que habían huido, ni de los auxiliares, ya que había triunfado con otras tropas, los florentinos, que, carecían de ejércitos propios, trajeron 10 mil franceses para, conquistar a Pisa, y esta resolución les hizo correr más peligros de, los que corrieran nunca en ninguna época, el emperador de, Constantinopla, para ayudar a sus vecinos, puso en Grecia 10 mil, turcos, los cuales, una vez concluida la guerra, se negaron a volver, a su patria, de donde empezó la servidumbre de Grecia bajo el yugo, de los infieles, se concluye de esto que todo el que no quiera vencer no tiene, más que servirse de esas tropas, muchísimo más peligrosas que las, mercenarias, porque están perfectamente unidas y obedecen, ciegamente a sus jefes, con lo cual la ruina es inmediata, mientras, que las mercenarias, para someter al príncipe, una vez que han, triunfado, necesitan esperar tiempo y ocasión, pues no constituyen, un cuerpo unido y, por añadidura, están a sueldo del príncipe, en, ellas, un tercero a quien el príncipe haya hecho jefe no puede cobrar, enseguida tanta autoridad como para perjudicarlo, en suma, en las, tropas mercenarias hay que temer sobre todo las derrotas, en las, auxiliares, los triunfos, por ello, todo príncipe prudente ha desechado estas tropas y se, ha refugiado en las propias, y ha preferido perder con las suyas a, vencer con las otras, considerando que no es victoria verdadera la, que se obtiene con armas ajenas, no me cansaré nunca de elogiar, a César Borgia y su conducta, empezó el duque por invadirla, Romaña con tropas auxiliares, todos soldados franceses, y con ellas, tomó a Imola y Forgli, pero no pareciéndole seguras, se volvió a las, mercenarias, según él menos peligrosas, y tomó a sueldo a los, Orsini y los Vitelli, por último, al notar que también estas eran, inseguras, infieles y peligrosas, las disolvió y recurrió a las propias, y de la diferencia que hay entre esas distintas milicias se puede, formar una idea considerando la autoridad que tenía el duque, cuando sólo contaba con los franceses y cuando se apoyaba en los, Orsini y Vitelli, y la que tuvo cuando se quedó con sus soldados y, descansó en sí mismo, que era, sin duda alguna, mucho mayor, porque nunca fue tan respetado como cuando se vio que era el, único amo de sus tropas, me había propuesto no salir de los ejemplos italianos y recientes, pero no quiero olvidarme de Hierón de Siracusa, ya que en otra, parte lo he citado, convertido, como expliqué, en jefe de los, ejércitos de Siracusa, advirtió enseguida de la inutilidad es las, milicias mercenarias, cuyos jefes tenían los mismos defectos que, nuestros italianos, y como no creía conveniente conservarlas ni, licenciarlas, eliminó a sus jefes, e hizo la guerra con sus tropas y no, con las ajenas, quiero también recordar un episodio del viejo, testamento que viene muy al caso, ofreciéndose David a Saúl para, combatir a Goliat, provocador filisteo, Saúl, para darle valor, lo armó, con sus armas, pero una vez que se vio cargado con estas, David, las rechazó, diciendo que con ellas no podría sacar partido de sí, mismo y que prefería ir al encuentro del enemigo con su onda y su, cuchillo, en fin, sucede siempre que las armas ajenas o se caen de los, hombros del príncipe, o le pesan, o le oprimen, Carlos V, padre del, rey Luis C, una vez que con su fortuna y valor liberó a Francia de, los ingleses, conoció esta necesidad de armarse con sus propias, armas y ordenó en su reino la creación de milicias de caballería e, infantería, después, el rey Luis, su hijo, disolvió las de infantería y, empezó a tomar a sueldo a suizos, error que, renovado por otros, es, como ahora se ve, el motivo de los males de aquel reino, porque, al acreditar a los suizos, desacreditó todas sus armas, ya que hizo, desaparecer la infantería y depender la caballería de las tropas, ajenas, acostumbrada esta a ir a la guerra en compañía de los, suizos, no cree poder vencer sin ellos, lo cual explica que los, franceses no puedan contra los suizos, y que si los suizos no se, atrevan a enfrentar a otros, los ejércitos de Francia son, pues, mixtos, dado que se componen de tropas mercenarias y propias, y, en su conjunto, son mucho mejores que las milicias exclusivamente, mercenarias o exclusivamente auxiliares, pero muy inferiores a las, propias, bastará el ejemplo citado para hacer comprender que el, reino de Francia sería hoy invencible si se hubiese respetado la, disposición de Carlos, pero la escasa perspicacia de los hombres, hace que comience en algo que parece bueno por el hecho de que no, manifiesta el veneno que esconde debajo, como he dicho que, sucede con la tisis, por lo tanto, aquel que en un principado no descubre los males, sino una vez nacidos, no es verdaderamente sabio, pero esta es, virtud que tienen pocos, si se examinan las causas de la, decadencia del imperio romano, se advierte que la principal estribó, en empezar a tomar a sueldo a los godos, pues desde entonces las, fuerzas del imperio fueron debilitándose, y toda la virtud que ellas, perdían la adquirían los otros, concluyo, pues, que sin milicias propias no hay principado, seguro, más aún, está por completo en manos del azar, al carecer, de medios de defensa contra la adversidad, que fue siempre, opinión y creencia de los hombres prudentes, cual mi incito tam, infirmum out instabile, cuam, fama potentia enon su abinix ahí, milicias propias son las compuestas, o por súbditos, o por, ciudadanos, o por servidores del príncipe, y no será difícil rodearse, de ellas y se siguen los ejemplos de los cuatro a quienes he citado, y se examina la forma en que filipo, padre de alejandro magno, y, muchas repúblicas y príncipes organizaron sus tropas, conducta a, la cual me remito por entero, capítulo 14, de los deberes de un príncipe para con la, milicia, un príncipe no debe tener otro objeto ni pensamiento ni preocuparse, de cosa alguna fuera del arte de la guerra y lo que a su orden ni, disciplina corresponde, pues es lo único que compete a quien, manda, y su virtud es tanta, que no sólo conserva en su puesto a, los que han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva a esta, dignidad a hombres de condición modesta, mientras que, por el, contrario, ha hecho perder el estado a príncipes que han pensado, más en las diversiones que en las armas, pues la razón principal de, la pérdida de un estado se halla siempre en el olvido de este arte, en tanto que la condición primera para adquirirlo es la de ser experto, en el, Francisco Sforza, por medio de las armas, llegó a ser duque de, Milán, de simple ciudadano que era, y sus hijos, por escapar a las, incomodidades de las armas, de duques pasaron a ser simples, ciudadanos, aparte de otros males que trae, el estar desarmado, hace despreciable, vergüenza que debe evitarse por lo que luego, explicaré, porque entre uno armado y otro desarmado no hay, comparación posible, y no es razonable que quien esté armado, obedezca de buen grado a quien no lo está, y que el príncipe, desarmado se sienta seguro entre servidores armados, porque, desdeñoso uno y desconfiado el otro, no es posible que marchen de, acuerdo, por todo ello, un príncipe que, aparte de otras desgracias, no entienda de cosas militares, no puede ser estimado por sus, soldados ni puede confiar en ellos, en consecuencia, un príncipe jamás debe dejar de ocuparse del, arte militar, y durante los tiempos de paz debe ejercitarse más que, en los de guerra, lo cual puede hacer de dos modos, con la acción y, con el estudio, en lo que atañe a la acción, debe, además de, ejercitar y tener bien organizadas sus tropas, dedicarse, constantemente a la casa con el doble objeto de acostumbrar el, cuerpo a las fatigas y de conocer la naturaleza de los terrenos, la, altitud de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las, llanuras, el curso de los ríos y la extensión de los pantanos, en esto, último pondrá muchísima seriedad, pues tal estudio presta dos, utilidades, primero, se aprende a conocer la región donde se vive y, a defenderla mejor, después, en virtud del conocimiento práctico de, una comarca, se hace más fácil el conocimiento de otra donde sea, necesario actuar, porque las colinas, los valles, las llanuras, los ríos, y los pantanos que hay, por ejemplo, en Toscana, tienen cierta, similitud con los de las otras provincias, de manera que el, conocimiento de los terrenos de una provincia sirve para el de las, otras, el príncipe que carezca de esta pericia carece de la primera, cualidad que distingue a un capitán, pues tal condición es la que, enseña a dar con el enemigo, a tomar los alojamientos, a conducir, los ejércitos, a preparar un plan de batalla y a atacar con ventaja, Filopémines, príncipe de los saqueos, tenía, entre otros méritos, que los historiadores le concedieron, el de que en los tiempos de, paz no pensaba sino en las cosas que incumben a la guerra, y, cuando iba de paseo por la campaña, a menudo se detenía y, discurría así con los amigos si el enemigo estuviese en aquella, colina y nosotros nos encontrásemos aquí con nuestro ejército, de, quien sería la ventaja, como podríamos ir a su encuentro, conservando el orden, si quisiéramos retirarnos, como, deberíamos proceder, y como los perseguiríamos, si los que se, retirasen fueran ellos, y les proponía, mientras caminaba, todos, los casos que pueden presentársele a un ejército, escuchaba sus, opiniones, emitía la suya y la justificaba, y gracias a este continuo, razonar, nunca, mientras vio a sus ejércitos, pudo surgir accidente, alguno para el que no tuviese remedio previsto, en cuanto al ejercicio de la mente, el príncipe debe estudiar la, historia, examinar las acciones de los hombres ilustres, ver cómo se, han conducido en la guerra, analizar el porqué de sus victorias y, derrotas para evitar estas y tratar de lograr aquellas, y sobre todo, hacer lo que han hecho en el pasado algunos hombres egregios, que, tomando a los otros por modelos, tenían siempre presentes sus, hechos más celebrados, como se dice que Alejandro Magno hacía, con Aquiles, César con Alejandro, Escipión con Ciro, quien lea la, vida de Ciro, escrita por Genofonte, este, reconocerá en la vida de, Escipión la gloria que le reportó el imitarlo, y cómo, en lo que se, refiere a castidad, afabilidad, clemencia y liberalidad, Escipión se, ciñó por completo a lo que Genofonte escribió de Ciro, esta es la, conducta que debe observar un príncipe prudente, no permanecer, inactivo nunca en los tiempos de paz, sino, por el contrario, hacer, acopio de enseñanzas para valerse de ellas en la adversidad, a fin, de que, si la fortuna cambia, lo haya preparado para resistirle, capítulo 15, de aquellas cosas por las cuales los hombres y, especialmente los príncipes, son alabados o, censurados, queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el, trato con súbditos y amigos, y porque sé que muchos han escrito, sobre el tema, me pregunto, al escribir ahora yo, si no seré tachado, de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me, aparto de sus opiniones, pero siendo mi propósito escribir cosa útil, para quien la entiende, me ha parecido más conveniente ir tras la, verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia, porque muchos, se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y, principados que nunca han sido vistos ni conocidos, porque hay, tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que, aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a, su ruina en vez de beneficiarse, pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno es inevitable que se pierda, entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo, príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a, practicarlo o no de acuerdo con la necesidad, dejando, pues, a un lado las fantasías, y preocupándonos sólo, de las cosas reales, digo que todos los hombres, cuando se habla, de ellos, y en particular los príncipes, por ocupar posiciones más, elevadas, son juzgados por algunas de estas cualidades que les, valen o censura o elogio, uno es llamado pródigo, otro tacaño y, empleo un término toscano, porque avaro, en nuestra lengua, es, también el que tiende a enriquecerse por medio de la rapiña, mientras que llamamos tacaño al que se abstiene demasiado de, gastar lo suyo, uno es considerado dadivoso, otro rapaz, uno cruel, otro clemente, uno traidor, otro leal, uno afeminado y pusilánime, otro decidido y animoso, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno sincero, otro astuto, uno duro, otro débil, uno grave, otro frívolo, uno religioso, otro incrédulo, y así sucesivamente, sé, que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que, de entre todas las cualidades nombradas, un príncipe poseyese las, que son consideradas buenas, pero como no es posible poseerlas, todas, ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo, consciente, le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza, de aquellas que le significarían la pérdida del estado, y, si puede, aún de las que no se lo harían perder, pero si no puede no debe, preocuparse gran cosa, y mucho menos de incurrir en la infamia de, vicios sin los cuales difícilmente podría salvar el estado, porque si, consideramos esto con frialdad, hallaremos que, a veces, lo que, parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por, traer el bienestar y la seguridad, capítulo 16, de la prodigalidad y la avaricia, empezando por las primeras de las cualidades nombradas, digo que, estaría bien ser tenido por pródigo, sin embargo, la prodigalidad, practicada de manera que se sepa que uno es pródigo, perjudica, y, por otra parte, si se la practica virtuosamente y tal como se la debe practicar, la prodigalidad no será conocida y se creerá que existe el, vicio contrario, pero como el que quiere conseguir fama de pródigo, entre los hombres no puede pasar por alto ninguna clase de lujos, sucederá siempre que un príncipe así acostumbrado a proceder, consumirá en tales obras todas sus riquezas y se verá obligado, a la, postre, si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y a hacer todas las cosas que, hay que hacer para procurarse dinero, lo cual empezará a tornarle, odioso a los ojos de sus súbditos, y nadie lo estimará, ya que se, habrá vuelto pobre, y como con su prodigalidad ha perjudicado a, muchos y beneficiado a pocos, se resentirá al primer inconveniente, y peligrará al menor riesgo, y si entonces advierte su falla y quiere, cambiar de conducta, será tachado de tacaño, ya que un príncipe no puede practicar públicamente esta virtud, sin que se perjudique, convendrá, si es sensato, que no se preocupe, si es tildado de tacaño, porque, con el tiempo, al ver que con su, avaricia le bastan las entradas para defenderse de quien le hace la, guerra, y puede acometer nuevas empresas sin grabar al pueblo, será tenido siempre por más pródigo, pues practica la generosidad, con todos aquellos a quienes no quita, que son innumerables, y la, avaricia con todos aquellos a quienes no da, que son pocos, en nuestros tiempos solo hemos visto hacer grandes cosas a los, hombres considerados tacaños, los demás siempre han fracasado, el papa Julio I, después de servirse del nombre de pródigo para, llegar al pontificado, no se cuidó a fin de poder hacer la guerra, de, conservar semejante fama, el actual rey de Francia ha sostenido, tantas guerras sin imponer tributos extraordinarios a sus súbditos, porque, con su extremada economía, proveyó a los superfluos, el, actual rey de España, si hubiera sido espléndido, no habría, realizado ni vencido en tantas empresas, en consecuencia, un príncipe debe reparar poco con tal de, que ello le permita defenderse, no robar a los súbditos, no volverse, pobre y despreciable, no mostrarse expoliador, en incurrir en el, vicio de tacaño, porque este es uno de los vicios que hacen posible, reinar, y si alguien dijese, gracias a su prodigalidad, César llegó al, imperio, y muchos otros, por haber sido y haberse ganado fama de, pródigos, escalaron altísimas posiciones, contestaría, o ya eres, príncipe, o estás en camino de serlo, en el primer caso, la liberalidad, es perniciosa, en el segundo, necesaria, y César era uno de los que, querían llegar al principado de Roma, pero si después de lograrlo, hubiese sobrevivido y no solo hubiera moderado en los gastos, habría llevado el imperio a la ruina, y si alguien replicase, ha, habido muchos príncipes, reputados por liberalísimos, que hicieron, grandes cosas con las armas diría yo, o el príncipe gasta lo suyo, y lo de los súbditos, o gasta lo ajeno, en el primer caso debe ser, medido, en el otro, no debe cuidarse del despilfarro, porque el, príncipe que va con sus ejércitos y que vive del botín, de los, saqueos y de las contribuciones, necesita de esa esplendidez a, costa de los enemigos, ya que de otra manera los soldados no lo, seguirían, con aquello que no es del príncipe ni de sus súbditos se, puede ser extremadamente generoso, como lo fueron Ciro, César, Alejandro, porque el derrochar lo ajeno, antes concede que quita, reputación, sólo el gastarlo de uno perjudica, no hay cosa que se, consuma tanto a sí misma como la prodigalidad, pues cuanto más, se la practica más se pierde la facultad de practicarla, y se vuelve el, príncipe pobre y despreciable, o, si quiere escapar de la pobreza, expoliador y odioso, y si hay algo que deba evitarse, es el ser, despreciado y odioso, y a ambas cosas conduce la prodigalidad, por, lo tanto, es más prudente contentarse con el tilde de tacaño que, implica una vergüenza sin odio, que, por ganar fama de pródigo, incurrir en el de expoliador, que implica una vergüenza con odio, capítulo 17, de la crueldad de la clemencia, y si es mejor, ser amado que temido, o ser temido que, amado, paso a las otras cualidades ya cimentadas y declaro que todos los, príncipes deben desear ser tenidos por clementes y no por crueles, y, sin embargo, deben cuidarse de emplear mal esta clemencia, César Borgia era considerado cruel, pese a lo cual fue su crueldad, la que impuso el orden en la Romaña, la que logró su unión y la que, la volvió a la paz y a la fe, que, si se examina bien, se verá que, Borgia fue mucho más clemente que el pueblo florentino, que para, evitar ser tachado de cruel, dejó destruir a Pistoia, por lo tanto, un, príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre y, cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a, los súbditos, porque con pocos castigos ejemplares será más, clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan, multiplicar los desórdenes, causas de matanzas y saqueos que, perjudican a toda una población, mientras que las medidas extremas, adoptadas por el príncipe sólo van en contra de uno, y es sobre, todo un príncipe nuevo el que no debe evitar los actos de crueldad, pues toda nueva dominación trae consigo infinidad de peligros, así, se explica que Virgilio ponga en boca de Dido, redura et regni novitas metaliacogunt moliri, et late fines, custode tueri, sin embargo, debe ser cauto en el creer y el operar, no tener, miedo de sí mismo y proceder con moderación, prudencia y, humanidad, de modo que una excesiva confianza no lo vuelva, imprudente, y una desconfianza exagerada, intolerable, surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido, o temido que amado, nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado, porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro, mientras les haces bien, son completamente tuyos, te ofrecen su, sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pues como antes expliqué, ninguna necesidad tienes de ello, pero cuando la necesidad se, presenta se revelan, y el príncipe que ha descansado por entero en, su palabra va a la ruina al no haber tomado otras providencias, porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la, altura y nobleza de alma son amistades merecidas, pero de las, cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se las puede, utilizar, y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que, se haga amar que a uno que se haga temer, porque el amor es un, vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor es miedo, al castigo que no se pierde nunca, no obstante lo cual, el príncipe, debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el, odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado, y para, ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y deslas, mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la, vida de alguien sino cuando hay justificación conveniente y motivo, manifiesto, pero sobre todo abstenerse de los bienes ajenos, porque, los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del, patrimonio, luego, nunca faltan excusas para despojar a los demás, de sus bienes, y el que empieza a vivir de la rapiña siempre, encuentra pretextos para apoderarse de lo ajeno, y, por el contrario, para quitar la vida, son más raros y desaparecen con más rapidez, pero cuando el príncipe está al frente de sus ejércitos y tiene que, gobernar a miles de soldados, es absolutamente necesario que no, se preocupe si merece fama de cruel, porque sin esta fama jamás, podrá tenerse ejército alguno unido y dispuesto a la lucha, entre las, infinitas cosas admirables de Aníbal se cita la de que, aunque, contaba con un ejército grandísimo, formado por hombres de todas, las razas a los que llevó a combatir en tierras extranjeras, jamás, surgió discordia alguna entre ellos ni contra el príncipe, así en la, mala como en la buena fortuna, y esto no podía deberse sino a su, crueldad inhumana, que, unida a sus muchas otras virtudes, lo hacía, venerable y terrible en el concepto de los soldados, que, sin aquella, todas las demás no le habrían bastado para ganarse este respeto, los historiadores poco reflexivos admiran, por una parte, semejante, orden, y, por la otra, censuran su razón principal, que si es verdad o, no que las demás virtudes no le habrían bastado puede verse en, escipio nombre de condiciones poco comunes, no sólo dentro de, su boca, sino dentro de toda la historia de la humanidad, cuyos, ejércitos se rebelaron en España, lo cual se produjo por culpa de su, excesiva clemencia, que había dado a sus soldados más licencia de, la que a la disciplina militar convenía, falta que Fabio Máximo le, reprochó en el senado, llamándolo corruptor de la milicia romana, los locrios, habiendo sido ultrajados por un enviado de escipión, no, fueron desagraviados por este ni la insolencia del primero fue, castigada naciendo todo de aquel sublando carácter, y a tal, extremo, que alguien que lo quiso justificar ante el senado dijo que, pertenecía a la clase de hombres que saben mejor no equivocarse, que enmendar las equivocaciones ajenas, este carácter, con el tiempo habría acabado por empañar su fama y su honor, a haber, llegado escipión al mando absoluto, pero como estaba bajo las, órdenes del senado, no sólo quedó escondida esta mala cualidad, suya, sino que se convirtió en su gloria, volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amar depende de la voluntad de los hombres y el temer de, la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo, suyo y no en lo ajeno, pero, como he dicho, tratando siempre de, evitar el odio, capítulo 18, de que modo los príncipes deben cumplir sus, promesas, nadie deja de comprender cuán digno de alabanza es el príncipe, que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y no con doblez, pero la experiencia nos demuestra, por lo que sucede en nuestros, tiempos, que son precisamente los príncipes que han hecho menos, caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia y reído de, los que han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado, grandes empresas, digamos primero que hay dos maneras de combatir, una, con las, leyes, otra, con la fuerza, la primera es distintiva del hombre, la, segunda, de la bestia, pero como a menudo la primera no basta, es, forzoso recurrir a la segunda, un príncipe debe saber entonces, comportarse como bestia y como hombre, esto es lo que los, antiguos escritores enseñaron a los príncipes de un modo velado, cuando dijeron que Aquiles y muchos otros de los príncipes antiguos, fueron confiados al centauro Quirón para que los criara y educase, lo cual significa que, como el preceptor es mitad bestia y mitad hombre, un príncipe debe saber emplear las cualidades de ambas, naturalezas, y que una no puede durar mucho tiempo sin la otra, de manera que, ya que se ve obligado a comportarse como, bestia, conviene que el príncipe se transforma en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas ni el zorro, protegerse de los lobos, hay, pues, que ser zorro para conocerlas, trampas y león para espantar a los lobos, los que solo se sirven de, las cualidades del león demuestran poca experiencia, por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando, semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando, hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer, si los, hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno, pero, como son perversos, y no la observarían contigo, tampoco tú debes, observarla con ellos, nunca faltaron a un príncipe razones legítimas, para disfrazar la inobservancia, se podrían citar innumerables, ejemplos modernos de tratados de paz y promesas vueltos inútiles, por la infidelidad de los príncipes, que el que mejor ha sabido ser, zorro, ese ha triunfado, pero hay que saber disfrazarse bien y ser, hábil en fingir y en disimular, los hombres son tan simples y de tal, manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que, engaña encontrará a siempre quien se deje engañar, no quiero callar uno de los ejemplos contemporáneos, Alejandro V nunca hizo ni pensó en otra cosa que en engañar a los, hombres, y siempre halló oportunidad para hacerlo, jamás hubo, hombre que prometiese con más desparpajo ni que hiciera tantos, juramentos sin cumplir ninguno, y, sin embargo, los engaños, siempre le salieron a pedir de boca, porque conocía bien esta parte, del mundo, no es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas, y hasta me atreveré, a decir esto, que el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y el, aparentar tenerlas, útil, está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y así mismo serlo efectivamente, pero se debe estar, dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario, y a de, tenerse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres, son considerados buenos, porque, a menudo, para conservarse en, el poder, se ve arrastrado a obrar contra la fe, la caridad, la, humanidad y la religión, es preciso, pues, que tenga una inteligencia, capaz de adaptarse a todas las circunstancias, y que, como he, dicho antes, no sea parte del bien mientras pueda, pero que, en, caso de necesidad, no titubeen entrar en el mal, por todo esto un príncipe debe tener muchísimo cuidado de que, no le brote nunca de los labios algo que no esté empapado de las, cinco virtudes citadas, y de que, al verlo y oírlo, parezca la, clemencia, la fe, la rectitud y la religión mismas, sobre todo esta, última, pues los hombres, en general, juzgan más con los ojos que, con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar, todos, ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres, y estos pocos, no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda, detrás de la majestad del estado, y en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados, trate, pues, un príncipe debe en serio, conservar el estado, que los medios siempre serán honorables y, loados por todos, porque el vulgo se deja engañar por las, apariencias y por el éxito, y en el mundo sólo hay vulgo, ya que las, minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen donde, apoyarse, un príncipe de estos tiempos, a quien no es oportuno, nombrar, jamás predica otra cosa que concordia y buena fe, y es, enemigo acérrimo de ambas, ya que, si las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras, capítulo 19, de qué modo debe evitarse ser despreciado y, odiado, como de entre las cualidades mencionadas ya hable de las más, importantes, quiero ahora, bajo este título general, referirme, brevemente a las otras, trate el príncipe de huir de las cosas que lo, hagan odioso o despreciable, y una vez logrado, habrá cumplido con, su deber y no tendrá nada que temer de los otros vicios, hace, odioso, sobre todo, como ya he dicho antes, el ser expoliador y el, apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo, lo cual convendrá abstenerse, porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven, contentos, y el príncipe queda libre para combatir la ambición de los, menos que puede cortar fácilmente y de mil maneras distintas, hace, despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime y resoluto, defectos de los cuales debe alejarse como, una nave de un escollo, e ingeniarse para que en sus actos se, reconozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza, y con respecto a, los asuntos privados de los súbditos, debe procurar que sus fallos, sean irrevocables y empeñarse en adquirir tal autoridad que nadie, piense en engañarlo ni envolverlo con intrigas, el príncipe que conquista semejante autoridad es siempre, respetado, pues difícilmente se conspira contra quien, por ser, respetado, tiene necesariamente ser bueno y querido por los suyos, y un príncipe debe temer dos cosas, en el interior, que se le, subleven los súbditos, en el exterior, que le ataquen las potencias, extranjeras, de estas se defenderá con buenas armas y buenas, alianzas, y siempre tendrá buenas alianzas el que tenga buenas, armas, así como siempre en el interior estarán seguras las cosas, cuando lo estén en el exterior, a menos que hubiesen sido, previamente perturbadas por una conspiración, y aun cuando los, enemigos de afuera amenazasen, se ha vivido como he aconsejado, y no pierda la presencia de espíritu resistirá todos los ataques, como he aconsejado que hizo el espartano Navis, en lo que se refiere a, los súbditos, y a pesar de que no exista amenaza extranjera alguna, ha de cuidar que no conspiren secretamente, pero de este peligro, puede asegurarse evitando que lo odien o lo desprecien y, como ya, antes he repetido, empeñándose por todos los medios en tener, satisfecho al pueblo, porque el no ser odiado por el pueblo es uno, de los remedios más eficaces de que dispone un príncipe contra las, con juraciones, el conspirador siempre cree que el pueblo quedará, contento con la muerte del príncipe, y jamás, si sospecha que se, producirá el efecto contrario, se decide a tomar semejante partido, pues son infinitos los peligros que corre el que conspira, la, experiencia nos demuestra que hubo muchísimas conspiraciones y, que muy pocas tuvieron éxito, porque el que conspira no puede, obrar solo ni buscar la complicidad de los que no cree descontentos, y no hay descontento que no se regocije en cuanto le hayas, confesado tus propósitos, porque de la revelación de tu secreto, puede esperar toda clase de beneficios, es preciso que, sea muy, amigo tuyo o enconado enemigo del príncipe para que, al hallar en, una parte ganancias seguras y en la otra dudosas y llenas de, peligro, te sea, leal, y para reducir el problema a, sus últimos, términos, declaro que de parte del conspirador solo hay recelos, sospechas y temor al castigo, mientras que el príncipe cuenta con la, majestad del principado, con las leyes y con la ayuda de los amigos, de tal manera que, si se ha granjeado la simpatía popular, es, imposible que haya alguien que sea tan temerario como para, conspirar, pues si un conspirador está por lo común rodeado de, peligros antes de consumar el hecho, lo estará aún más después de, ejecutarlo, porque no encontrará amparo en ninguna parte, sobre este particular podrían citarse innumerables ejemplos, pero me daré por satisfecho con mencionar uno que pertenece a la, época de nuestros padres, Miser Aníbal Ventiboglio, abuelo del, actual Miser Aníbal, que era príncipe de Bolonia, fue asesinado por, los Caneschi, que se había conjurado contra él, no quedando de, los suyos más que Miser Juan, que era una criatura, inmediatamente después de semejante crimen se sublevó el pueblo, y exterminó a todos los Caneschi, esto nace de la simpatía popular, que la casa de los Ventiboglio tenía en aquellos tiempos, y que fue, tan grande que, no quedando de ella nadie en Bolonia que pudiese, muerto Aníbal, regir el estado, y habiendo inicios de que en, Florencia existía un descendiente de los Ventiboglio, que se, consideraba hasta entonces hijo de cerrajero, vinieron los boloñeses, en su busca a Florencia y le entregaron el gobierno de aquella, ciudad la que fue gobernada por él hasta que Miser Juan hubo, llegado a una edad adecuada para asumir el mando, llegó, pues, a la conclusión de que un príncipe, cuando es, apreciado por el pueblo, debe cuidarse muy poco de las, conspiraciones, pero que debe temer todo y a todos cuando lo, tienen por enemigo y es aborrecido por él, los estados bien, organizados y los príncipes sabios siempre han procurado o no, exasperar a los nobles y, a la vez, tener satisfecho y contento al, pueblo, es este uno de los puntos a que más debe atender un, príncipe, en la actualidad, entre los reinos bien organizados, cabe, nombrar el de Francia, que cuenta con muchas instituciones buenas, que están al servicio de la libertad y de la seguridad del rey, de Slas, cual es la primera es el parlamento, como el que organizó este reino, conocía, por una parte, la ambición y la violencia de los poderosos y, la necesidad de tenerlos como de una brida para corregirlos y, por la, otra, el odio a los nobles que el temor hacía nacer en el pueblo guión, temor que había que hacer desaparecer, dispuso que no fuese, cuidado exclusivo del rey esa tarea, para evitarle los inconvenientes, que tendría con los nobles si favorecía al pueblo y los que tendría, con el pueblo si favorecía a los nobles, creó entonces un tercer, poder que, sin responsabilidades para el rey, castigase a los nobles, y beneficiase al pueblo, no podía tomarse medida mejor ni más, juiciosa, ni que tanto proveyese a la seguridad del rey y del reino, de donde puede extraerse esta consecuencia digna de mención, que los príncipes deben encomendar a los demás las tareas, gravosas y reservárselas agradables, y vuelvo a repetir que un, príncipe debe estimar a los nobles, pero sin hacerse odiar por el, pueblo, acaso podrá parecer a muchos que el ejemplo de la vida y, muerte de ciertos emperadores romanos contradice mis opiniones, porque hubo quienes, a pesar de haberse conducido siempre, virtuosamente y de poseer grandes cualidades, perdieron el imperio, o, peor aún, fueron asesinados por sus mismos súbditos, conjurados, en su contra, para contestar a estas objeciones examinaré el, comportamiento de algunos emperadores y demostraré que las, causas de su ruina no difieren de las que he expuesto, y mientras, tanto, recordaré los hechos más salientes de la historia de aquellos, tiempos, me limitaré a tomar a los emperadores que se sucedieron, desde Marco el filósofo hasta Maximino, Marco, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano, Severo, su hijo Antonio Caracalla, Macrino, Helio Gábalo, Alejandro y Maximino, pero antes conviene hacer notar, que, mientras los príncipes de hoy sólo tienen que luchar contra la, ambición de los nobles y la violencia de los pueblos, los, emperadores romanos tenían que hacer frente a una tercera, dificultad, la codicia y la crueldad de sus soldados, motivo de la, ruina de muchos, porque era difícil dejar a la vez satisfechos a los, soldados y al pueblo, pues en tanto que el pueblo amaba la pasia, los príncipes sosegados, las tropas preferían a los príncipes, melicosos, violentos, crueles y rapaces, y mucho más si lo eran, contra el pueblo, ya que así duplicaban la ganancia y tenían ocasión, de desahogar su codicia y su perversidad, esto explica por qué los, emperadores que carecían de autoridad suficiente para contener a, unos y a los otros siempre fracasaban, y explica también por qué la, mayoría, y sobre todo los que subían al trono por herencia, una vez, conocida la imposibilidad de dejar satisfechas a ambas partes, se, decidían por los soldados, sin importarles pisatear al pueblo, era el, partido lógico, cuando el príncipe no puede evitar ser odiado por una, de las dos partes, debe inclinarse hacia el grupo más numeroso, y, cuando esto no es posible, inclinarse hacia el más fuerte, de ahí, que los emperadores que al serlo por razones ajenas al derecho, tenían necesidad de apoyos extraordinarios, buscasen contentar a, los soldados antes que al pueblo, lo cual, sin embargo, podía, resultarles ventajoso o no según que supiesen o no ganarse y, conservar su respeto, por tales motivos, Marco, Tertinax y, Alejandro, a pesar de su vida moderada, a pesar de ser amantes de, la justicia, enemigos de la crueldad, humanitarios y benévolos, tuvieron todos, salvo Marco, triste fin, y Marco vivió y murió amado, gracias a que llegó al trono por derecho de herencia, sin debérselo, al pueblo ni a los soldados, ya que, como estaba adornado de, muchas virtudes que lo hacían venerable, tuvo siempre, mientras, vivió, sometidos a unos y a otros a su voluntad, y nunca fue odiado, ni despreciado, pero Tertinax fue hecho emperador contra él, para ser de los soldados, que, acostumbrados a vivir en la mayor, licencia bajo cómodo, no podían tolerar la vida virtuosa que aquel, pretendía imponerles, y por esto fue odiado, y como al odio se, agregó al desprecio que inspiraba su vejez, pereció en los, comienzos mismos de su reinado, y aquí se debe señalar que el odio se gana tanto con las buenas, acciones como con las perversas, por cuyo motivo, como dije antes, un príncipe que quiere conservar el poder es a menudo forzado a no, ser bueno, porque cuando aquel grupo, ya sea pueblo, soldados o, nobles, del que tú juzgas tener necesidad para mantenerte, está, corrompido, te conviene seguir su capricho para satisfacerlo, pues, entonces las buenas acciones serían tus enemigas, detengámonos ahora en Alejandro, hombre de tanta bondad, que, entre los elogios que se le tributaron, figura el de que en, catorce años que reino no hizo matar a nadie sin juicio previo, pero, su fama de persona débil y que se dejaba gobernar por su madre le, acarreó el desprecio de los soldados, que se sublevaron y lo, mataron, por el contrario, cómodo, severo, Antonio Caracalla y Maximino, fueron ejemplos de crueldad y despotismo llevados al extremo, para, congraciarse con los soldados, no ahorraron ultrajes al pueblo, y, todos, a excepción de severo, acabaron mal, severo, aunque, oprimió al pueblo, pudo reinar felizmente en mérito al apoyo de los, soldados y a sus grandes cualidades, que lo hacían tan admirable a, los ojos del pueblo y del ejército que éste quedaba reverente y, satisfecho, y aquel, atemorizado y estupefacto, y como sus, acciones fueron notables para un príncipe nuevo, quiero explicar, brevemente lo bien que supo proceder como zorro y como león, cuyas cualidades, como ya he dicho, deben ser imitadas por todos, los príncipes, enterado de que el emperador Juliano era un cobarde, severo, convencía al ejército que estaba bajo su mando en esclavonia de, que era necesario ir a Roma para vengar la muerte de Pertinax, a, quien los pretorianos habían asesinado, y con este pretexto, sin dar, a conocer sus aspiraciones al imperio, condujo al ejército contra, Roma y estuvo en Italia antes que se hubiese tenido noticia de su, partida, una vez en Roma, dio muerte a Juliano, y el senado, lleno, de espanto, lo eligió emperador, pero para adueñarse del estado, quedaban a una severo dos dificultades, la primera en oriente, donde Níger, jefe de los ejércitos asiáticos, se había hecho, proclamar emperador, la segunda en occidente, donde se hallaba, Albino, quien también tenía pretensiones al imperio, y como juzgaba, peligroso declararse a la vez enemigo de los dos, resolvió atacar a Níger y engañar a Albino, para lo cual escribió a este que, elegido, emperador por el senado, quería compartir el trono con él, le mandó, el título de César y, por acuerdo del senado, lo convirtió en su, colega, distinción que Albino aceptó sin vacilar, pero una vez que, hubo vencido y muerto a Níger, y pacificadas las cosas en oriente, volvió a Roma y se quejó al senado de que Albino, olvidándose de, los beneficios que le debía, había tratado vilmente de matarlo, por lo cual era preciso que castigara su ingratitud, fue entonces a, buscarlo a las galias y le quitó la vida y el estado, quien examine, pues, detenidamente las acciones de Severo, verá que fue un feroz león y un zorro muy astuto, y advertirá que, todos le temieron y respetaron y que el ejército no lo odió, y no sé, asombrará de que el, príncipe nuevo, haya podido ser amo de un, imperio tan vasto, porque su ilimitada autoridad lo protegió siempre, del odio que sus depredaciones podían haber hecho nacer en el, pueblo, pero Antonino, su hijo, también fue hombre, de cualidades que lo, hacían admirable en el concepto del pueblo y grato en el de los, soldados, varón de Eugenio Guerrero, durísimo a la fatiga, enemigo de, la molicia y de los placeres de la mesa, no podía menos de ser, querido por todos los soldados, sin embargo, su ferocidad era tan, grande e inaudita que, después de innumerables asesinatos, aislados, exterminó a gran parte del pueblo de Roma y a todo el de, Alejandría, por este motivo se hizo odioso a todo el mundo, empezó, a ser temido por los mismos que lo rodeaban y a la postre fue, muerto por un centurión en presencia de todo el ejército, conviene, notar al respecto que no está en manos de ningún príncipe evitar, esta clase de atentados, producto de la firme decisión de un hombre, de carácter, porque al que no le importa morir no le asusta quitar la vida a otro, pero no los tema el príncipe, pues son rarísimos, y, preocúpese, en cambio, por no inferir ofensas graves a nadie que, esté junto a él para el servicio del estado, es lo que no hizo, Antonino, ya que, a pesar de haber asesinado en forma ignominiosa, a un hermano del centurión, y de amenazar a éste diariamente con, lo mismo, lo conservaba en su guardia particular, tranquilidad, temeraria que tenía que traerle la muerte, y se la trajo, pasemos a cómodo, a quien, por ser hijo de Marco y haber, recibido el imperio en herencia, fácil le hubiera sido conservarlo, dado que con sólo seguir las huellas de su padre hubiese tenido, satisfecho a pueblo y ejército, pero fue un hombre cruel y brutal que, para desahogar su ansia de rapiña contra el pueblo, trató de, captarse la benevolencia de las tropas permitiéndoles toda clase de, licencias, por otra parte, olvidado de la dignidad que investía, bajó, muchas veces a la arena para combatir con los gladiadores y, cometió vilezas incompatibles con la majestad imperial, con lo cual, se acarreó el desprecio de los soldados, de modo que, odiado por, un grupo y aborrecido por el otro, fue asesinado a consecuencia de, una conspiración, nos quedan por examinar las cualidades de Maximino, fastidiadas las tropas por la inactividad de Alejandro, de quien ya he, hablado, elevaron al imperio, una vez muerto este, a Maximino, hombre de espíritu extraordinariamente belicoso, que no se, conservó en el poder mucho tiempo porque hubo dos cosas que lo, hicieron odioso y despreciable, la primera, su baja condición, pues, nadie ignoraba que había sido pastor en Tracia, y esto producía, universal disgusto, la otra, su fama de sanguinario, había diferido su, marcha a Roma para tomar posesión del mando, y en el intervalo, había cometido, en Roma y en todas partes del imperio, por, intermedio de sus prefectos, un sinfín de depredaciones, menospreciado por la bajeza de su origen y odiado por el temor a su, ferocidad, era natural que todo el mundo se sintiese inquieto y, en, consecuencia, que el África se rebelase y que el Senado y luego el, pueblo de Roma y toda Italia conspirasen contra él, su propio, ejército, mientras sitiaba a Aquilea sin poder tomarla, cansado de, sus crueldades y temiéndolo menos al verlo rodeado de tantos, enemigos, se plegó al movimiento y lo mató, no quiero referirme a Helio Gábalo, Macrino y Juliano, que, por, ser harto despreciables, tuvieron pronto fin, y atenderé a las, conclusiones de este discurso, los príncipes actuales no se, encuentran ante la dificultad de tener que satisfacer en forma, desmedida a los soldados, pues aunque haya que tratarlos con, consideración, el caso es menos grave dado que estos príncipes no, tienen ejércitos propios, vinculados estrechamente con los, gobiernos y las administraciones provinciales, como estaban los, ejércitos del imperio romano, y si entonces había que inclinarse a, satisfacer a los soldados antes que al pueblo, se explica, porque los, soldados eran más poderosos que el pueblo, mientras que ahora, todos los príncipes, salvo el turco y el sultán, tienen que satisfacer, antes al pueblo que a los soldados, porque aquel puede más que, estos, exceptuó al turco, que, por estar siempre rodeado por doce mil infantes y quince mil jinetes, de los cuales dependen la seguridad y la fuerza del reino, necesita posponer toda otra, preocupación a la de conservar la amistad de las tropas, del mismo, modo, conviene que el sultán, cuyo reino está por completo en, manos del ejército, conserve las simpatías de este sin tener, consideraciones para con el pueblo, y adviértase que este estado, del sultán es muy distinto de todos los principados y sólo parecido al, pontificado cristiano, al que no puede llamársele principado, hereditario ni principado nuevo, porque no son los hijos del príncipe, viejo los herederos y futuros príncipes, sino el elegido para ese, puesto por los que tienen autoridad, y como se trata de una, institución antigua, no le corresponde el nombre de principado, nuevo, aparte de que no se encuentran en él los obstáculos que, existen en los nuevos, pues si bien el príncipe es nuevo, la, constitución del estado es antigua y el gobernante recibido como, quien lo es por derecho hereditario, pero volvamos a nuestro asunto, cualquiera que meditase este, discurso hallaría que la causa de la ruina de los emperadores, citados así del odio o el desprecio, y descubriría a qué se debe, que, mientras parte de ellos procedieron de un modo y parte de otro, en ambos modos hubo dichosos y desgraciados, Pertinax y Alejandro fracasaron, porque, siendo príncipes nuevos, quisieron, imitar a Marco, que había llegado al imperio por derecho de, sucesión, y lo mismo le sucedió a Caracalla, Cómodo y Maximino al, intentar seguir las huellas de Severo cuando carecían de sus, cualidades, se concluye de esto que un príncipe nuevo en un, principado nuevo no puede imitar la conducta de Marco ni tampoco, seguir los pasos de Severo, sino que debe tomar de estas las, cualidades necesarias para fundar un estado, y, una vez establecido, y firme, las cualidades de aquel que mejor tiendan a conservarlo, capítulo 20, si las fortalezas, y muchas otras cosas que los, príncipes hacen con frecuencia, son útiles o, no, hubo príncipes que, para conservar sin inquietudes el estado, desarmaron a sus súbditos, príncipes que dividieron los territorios, conquistados, príncipes que favorecieron a sus mismos enemigos, príncipes que se esforzaron por atraerse a aquellos que les, inspiraban recelos al comienzo de su gobierno, príncipes, en fin, que, construyeron fortalezas, y príncipes que las arrasaron, y aunque, sobre todas estas cosas no se pueda dictar sentencia sin conocer, las características del estado donde habría de tomarse semejante, resolución, hablaré, sin embargo, del modo más amplio que la, materia permita, nunca sucedió que un príncipe nuevo desarmase a sus súbditos, por el contrario, los armó cada vez que los encontró desarmados, de este modo, las armas del pueblo se convirtieron en las del, príncipe, los que recelaban se hicieron fieles, los fieles continuaron, siéndolo y los súbditos se hicieron partidarios, pero como no es, posible armar a todos los súbditos, resultan favorecidos aquellos a, quienes el príncipe arma, y se puede vivir más tranquilo con, respecto a los demás, por esta distinción, de que se reconocen, deudores al príncipe, los primeros se consideran más obligados a él, y los otros lo disculpan comprendiendo que es preciso que gocen de, más beneficios los que tienen más deberes y se exponen a más, peligros, pero cuando se los desarma, se empieza por ofenderlos, puesto que se les demuestra que, por cobardía o desconfianza, se, tiene poca fe en su lealtad, y cualquiera de estas dos opiniones, engendra odio contra el príncipe, y como el príncipe no puede, quedar desarmado, es forzoso que recurra a las milicias, mercenarias, de cuyos defectos ya he hablado, pero aun cuando, solo tuviesen virtudes, no pueden ser tantas como para defenderlo, de los enemigos poderosos y de los súbditos descontentos, por eso, como he dicho, un príncipe nuevo en un principado nuevo no ha, dejado nunca de organizar su ejército según lo prueban los ejemplos, de que está llena la historia, ahora bien, cuando un príncipe, adquiera un estado nuevo que añade al que ya poseía, entonces si, que conviene que desarme a sus nuevos súbditos, excepción hecha, de aquellos que se declararon partidarios suyos durante la conquista, y aun a estos, con el transcurso del tiempo y, aprovechando las ocasiones que se le brinden, es preciso, debilitarlos y reducirlos a la inactividad y arreglarse de modo que el, ejército del estado se componga de los soldados que rodeaban al, príncipe en el estado antiguo, nuestros antepasados, y particularmente los que tenían fama de, sabios, solían decir que para conservar a pistoya bastaban las, disensiones, y para conservar a pisa, las fortalezas, por tal motivo, y, para gobernarlas más fácilmente, fomentaban la discordia en las, tierras sometidas, medida muy lógica en una época en que las, fuerzas de Italia estaban equilibradas, pero no me parece que pueda, darse hoy por precepto, porque no creo que las divisiones traigan, beneficio alguno, al contrario, juzgo inevitable que las ciudades, enemigas se pierdan en cuanto el enemigo se aproxime, pues, siempre el partido más débil se unirá a las fuerzas externas, y el otro, no podrá resistir, movidos por estas razones, según creo, los venecianos, fomentaban en las ciudades conquistadas la creación de huelfos y, jibelinos, y aunque no los dejaban llegar al derramamiento de, sangre, alimentaban, sin embargo, estas discordias entre ellos, a fin, de que, ocupados en sus diferencias, no se uniesen contra el, enemigo común, pero, como hemos visto, este proceder se volvió, en su contra, pues, derrotados en Baila, uno de los partidos cobró, valor y les arrebató todo el estado, semejantes recursos inducen a, sospechar la existencia de alguna debilidad en el príncipe, porque, un príncipe fuerte jamás tolerará tales divisiones, que podrán serle, útiles en tiempos de paz, cuando, gracias a ellas, manejará más, fácilmente a sus súbditos, pero que mostrarán su ineficacia en, cuando sobrevenga la guerra, indudablemente, los príncipes son grandes cuando superan las, dificultades y la oposición que se les hace, por esta razón, y sobre, todo cuando quiere hacer grande a un príncipe nuevo, a quien le es, más necesario adquirir fama que a uno hereditario, la fortuna le, suscita enemigos y guerras en su contra para darle oportunidad de, que la supere y pueda, sirviéndose de la escala que los enemigos, le han traído, elevarse a mayor altura, y hasta hay quienes afirman, que un príncipe hábil debe fomentar con astucia ciertas resistencias, para que, al aplastarlas, sea creciente su gloria, los príncipes, sobre todo los nuevos, han hallado más, consecuencia y más utilidad en aquellos que al principio de su, gobierno les eran sospechosos que en aquellos en quienes, confiaban, Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, gobernaba su, estado más con los que le habían sido sospechosos que con los, otros, pero de este punto no se pueden extraer conclusiones, generales porque varían según el caso, solo diré esto, que los, hombres que al principio de un reinado han sido enemigos, si su, carácter es tal que para continuar la lucha necesitan apoyo ajeno, el, príncipe podrá siempre y muy fácilmente conquistarlos a su causa, y, los servirán con tanta más fidelidad cuanto que saben que les es, preciso borrar con buenas obras la mala opinión en que se los tenía, y así el príncipe saca de ellos más provecho que de los que, por, serle demasiado fieles, descuidan sus obligaciones. Y puesto que el tema lo exige, no dejaré de recordar al príncipe que adquiera un estado nuevo mediante la ayuda de los ciudadanos, que examine bien el motivo que impulsó a estos a favorecerlo, porque si no se trata de afecto natural, sino de descontento con la, situación anterior del estado, difícil y fatigosamente podrá conservar, su amistad, pues tampoco él podrá contentarlos, con los ejemplos, que los hechos antiguos y modernos proporcionan, medítese, serenamente en la razón de todo esto, y se verá que es más fácil, conquistar la amistad de los enemigos, que lo son porque estaban, satisfechos con el gobierno anterior, que la de los que, por estar, descontentos, se hicieron amigos del nuevo príncipe y lo ayudaron a, conquistar el estado, los príncipes, para conservarse más seguramente en el poder, acostumbraron construir fortalezas que fuesen rienda y freno para, quienes se atreviesen a obrar en su contra, y refugio seguro para, ellos en caso de un ataque imprevisto, alabo esta costumbre de los, antiguos, pero repárese en que en estos tiempos se ha visto a, Nicolás Vitelli y arrasar dos fortalezas en Citade y Castello para, conservar la plaza, Guido Ubaldo, duque de Urbino, al volver a sus, estados de donde lo arrojó César Borgia, destruyó hasta los, cimientos todas las fortalezas de aquella provincia, convencido de, que sin ellas sería más difícil arrebatarle el estado, lo mismo, hicieron los Ventiboglio al volver a Bolonia, por consiguiente, las, fortalezas pueden ser útiles o no según los casos, pues si en unas, ocasiones favorecen, en otras perjudican, podría resolvérsela, cuestión de esta manera, el príncipe que teme más al pueblo que a, los extranjeros debe construir fortalezas, pero el que teme más a los, extranjeros que al pueblo debe pasarse sin ellas, el castillo, levantado por Francisco Sforza en Milán ha traído y traerá más, sin sabores a la casa Sforza que todas las revueltas que se, produzcan en el estado, pero, en definitiva, no hay mejor fortaleza, que el no ser odiado por el pueblo, porque si el pueblo aborrece al, príncipe, no lo salvarán todas las fortalezas que posea, pues nunca, faltan al pueblo, una vez que ha empuñado las armas, extranjeros, que lo socorran, en nuestros tiempos no se ha visto que hayan favorecido a, ningún príncipe, salvo a la condesa de Forlí, después de la muerte, del conde Jerónimo, su marido, porque gracias a ellas pudo escapar, al furor popular, esperar el socorro de Milán y recuperar el estado, pero entonces las circunstancias eran tales que los extranjeros no, podían auxiliar al pueblo, y después su fortaleza de nada le sirvió, cuando César Borgia la asaltó y el pueblo se plegó a él por odio a la, condesa, por lo tanto, mucho más seguro le hubiera sido, entonces, y siempre, no ser odiada por el pueblo que tener fortalezas, consideradas, pues, estas cosas, elogiaré tanto a quien, construya fortalezas como a quien no las construya, pero censuraré, a todo el que, confiando en las fortalezas, tenga en poco en ser, odiado por el pueblo, capítulo 21, como debe comportarse un príncipe, para ser, estimado, nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas, y el ejemplo de raras virtudes, prueba de ello es Fernando de, Aragón, actual rey de España, a quien casi puede llamarse príncipe, nuevo, pues de rey sin importancia, se ha convertido en el primer, monarca de la cristiandad, sus obras, como puede comprobarlo, quien las examine, han sido todas grandes, y algunas, extraordinarias, en los comienzos de su reinado tomó por asalto a, Granada, punto de partida de sus conquistas, hizo la guerra cuando, estaba en paz con los vecinos, y, sabiendo que nadie se opondría, distrajo con ella la atención de los nobles de Castilla, que, pensando, en esa guerra, no pensaban en cambios políticos, y por este medio, adquirió autoridad y reputación sobre ellos y sin que ellos se diesen, cuenta, con dinero del pueblo y de la iglesia pudo mantener sus, ejércitos, a los que templó en aquella larga guerra y que tanto lo, honraron después, más tarde, para poder iniciar empresas de mayor, envergadura, se entregó, sirviéndose siempre de la iglesia, a una, piadosa persecución y despojó y expulsó de su reino a los, marranos, no puede haber ejemplo más admirable y maravilloso, con el mismo pretexto invadió el África, llevó a cabo la campaña de, Italia y últimamente atacó a Francia, porque siempre meditó y, realizó hazañas extraordinarias que provocaron el constante estupor, de los súbditos y mantuvieron su pensamiento ocupado por entero, en el éxito de sus aventuras, y estas acciones suyas nacieron de tal, modo una tras otra que no dio tiempo a los hombres para poder, preparar con tranquilidad algo en su perjuicio, también concurre en beneficio del príncipe el hallar medidas, sorprendentes en lo que se refiere a la administración, como se, cuenta que las hallaba Bernabó de Milán, y cuando cualquier, súbdito hace algo notable, bueno o malo, en la vida civil, hay que, descubrir un modo de recompensarlo o castigarlo que de amplio, tema de conversación a la gente, y, por encima de todo, el príncipe, debe ingeniarse por parecer grande e ilustre en cada uno de sus, actos, asimismo se estima al príncipe capaz de ser amigo o enemigo, franco, es decir, al que, sin temores de ninguna índole, sabe, declararse abiertamente en favor de uno y en contra de otro, el, abrazar un partido es siempre más conveniente que el permanecer, neutral, porque si dos vecinos poderosos se declaran la guerra, el, príncipe puede encontrarse en uno de esos casos, que, por ser, adversarios fuertes, tenga que temer a cualquier cosa de los dos, que gane la guerra, o que no, en uno o en otro caso siempre le será, más útil decidirse por una de las partes y hacer la guerra, pues, en, el primer caso, si no se define, será presa del vencedor, con placer y, satisfacción del vencido, y no hallará compasión en aquel ni asilo en, este, porque el que vence no quiere amigos sospechosos y que no, le ayuden en la adversidad, y el que pierde no puede ofrecer ayuda, a quien no quiso empuñar las armas y arriesgarse en su favor, Antíoco, llamado a Grecia por los etorios para arrojar de allí a los, romanos, mandó embajadores a los acallos, que eran amigos de los, romanos, para convencerlos de que permaneciesen neutrales, los, romanos por el contrario, les pedían que tomaran armas a su favor, se debatió el asunto en el consejo de los acallos, y cuando el, enviado de Antíoco solicitó neutralidad, el representante romano, replicó quodautemis didicunt non interponendi vos bello, ni il, magis alienum rebus vestris est, sine gratia, sine dignitate, praemium victoris erifis, y siempre verás que aquel que no es tu amigo te exigirá la, neutralidad, y aquel que es amigo tuyo te exigirá que demuestres, tus sentimientos con las armas, los príncipes irresolutos, para evitar, los peligros presentes, siguen la más de las veces el camino de la, neutralidad, y las más de las veces fracasan, pero cuando el, príncipe se declara valientemente por una de las partes, si triunfa, aquella a la que se une, aunque sea poderosa y el que dé a su, discreción, estarán unidos por un vínculo de reconocimiento y de, afecto, y los hombres nunca son tan malvados que dando prueba de, tamaña ingratitud, los ojuzguen, al margen de esto, las victorias, nunca son tan decisivas como para que el vencedor no tenga que, guardar algún miramiento, sobre todo con respecto a la justicia, y si, el aliado pierde, el príncipe será amparado, ayudado por él en la, medida de lo posible y se hará compañero de una fortuna que, puede resurgir, en el segundo caso, cuando los que combaten entre, si no pueden inspirar ningún temor, mayor es, la necesidad de, definirse, pues no hacerlo significa la ruina de uno de ellos, al que el, príncipe, si fuese prudente, debería salvar, porque si vence queda a, su discreción, y es imposible que con su ayuda no venza, conviene advertir que un príncipe nunca debe aliarse con otro, más poderoso para atacar a terceros, sino, de acuerdo con lo dicho, cuando las circunstancias lo obligan, porque si venciera queda en su, poder, y los príncipes deben hacer lo posible por no quedar a, disposición de otros, los venecianos, que, pudiendo abstenerse de, intervenir, se aliaron con los franceses contra el duque de Milán, labraron su propia ruina, pero cuando no se puede evitar, como, sucedió a los florentinos en oportunidad del ataque de los ejércitos, del papa y de España contra la Lombardía, entonces, y por las, mismas razones expuestas, el príncipe debe someterse a los, acontecimientos, y que no se crea que los estados pueden, inclinarse siempre por partidos seguros, por el contrario, piénsese, que todos son dudosos, porque acontece en el orden de las cosas, que, cuando se quiere evitar un inconveniente, se incurre en otro, pero la prudencia estriba en saber conocer la naturaleza de los, inconvenientes y aceptar el menos malo por bueno, el príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a, los que se distingan en las artes, asimismo, dará seguridades a los, ciudadanos para que puedan dedicarse tranquilamente a sus, profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad, y que unos no se abstengan de embellecer sus posesiones por, temor a que se las quiten, y otros de abrir una tienda por miedo a los, impuestos, lejos de esto, instituirá premios para recompensar a, quienes lo hagan y a quienes traten, por cualquier medio, de, engrandecer la ciudad o el estado, todas las ciudades están, divididas en gremios o corporaciones a las cuales conviene que el, príncipe conceda su atención, reúnase de vez en vez con ellos y de, pruebas de sencillez y generosidad, sin olvidarse, no obstante, de la, dignidad que inviste, que no debe faltarle en ninguna ocasión, capítulo 22, de los secretarios del príncipe, no es punto carente de importancia la elección de los ministros, que, será buena o mala según la cordura del príncipe, la primera opinión, que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo, rodean, si son capaces y fieles, podrá reputárselo por sabio, pues, supo hallar los capaces y mantenerlos fieles, pero cuando no lo son, no podrá considerarse prudente a un príncipe que el primer error, que comete lo comete en esta elección, no había nadie que, al saber que Antonio D'Amenafro era, ministro de Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, no juzgase hombre, muy inteligente a Pandolfo por tener por ministro a quien tenía, pues, hay tres clases de cerebros, el primero disierne por sí, el segundo, entiende lo que los otros disiernen, y el tercero no disierne ni, entiende lo que los otros disiernen, el primero es excelente, el, segundo bueno y el tercero inútil, era, pues, absolutamente, indispersable que, si Pandolfo no se hallaba en el primer caso, se, hallase en el segundo, porque con tal que un príncipe tenga el, suficiente discernimiento para darse cuenta de lo bueno o malo que, hace y dice, reconocerá, aunque de por sí no las descubra, cuáles, son las obras buenas y cuáles las malas de un ministro, y podrá, corregir estas y elogiar las otras, y el ministro, que no podrá confiar, en engañarlo, se conservará honesto y fiel, para conocer a un ministro hay un modo que no falla nunca, cuando se ve que un ministro piensa más en él que en uno y que en, todo no busca sino su provecho, estamos en presencia de un, ministro que nunca será bueno y en quien el príncipe nunca podrá, confiar, porque el que tiene en sus manos el estado de otro jamás, debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe, y no recordarle sino, las cosas que pertenezcan a él, por su parte, el príncipe, para, mantenerlo constante en su fidelidad, debe pensar en el ministro, debe honrarlo, enriquecerlo y colmarlo de cargos, de manera que, comprenda que no puede estar sin él, y que los muchos honores no, le hagan desear más honores, las muchas riquezas no le hagan, ansiar más riquezas y los muchos cargos le hagan temerlos, cambios políticos, cuando los ministros, y los príncipes con respecto, a los ministros, proceden así, pueden confiar unos en otros, pero, cuando proceden de otro modo, las consecuencias son perjudiciales, tanto para unos como para otros, capítulo 23, como huir de los aduladores, no quiero pasar por alto un asunto importante, y es la falta en que, con facilidad caen los príncipes y no son muy prudentes o no saben, elegir bien, me refiero a los aduladores, que abundan en todas las, cortes, porque los hombres se complacen tanto en sus propias, obras, de tal modo se engañan, que no atinan a defenderse de, aquella calamidad, y cuando quieren defenderse, se exponen al, peligro de hacerse despreciables, pues no hay otra manera de, evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que no, ofenden al decir la verdad, y resulta que, cuando todos pueden decir, la verdad, faltan al respeto, por lo tanto, un príncipe prudente debe, preferir un tercer modo, rodearse de los hombres de buen juicio de, su estado, únicos a los que dará libertad para decirle la verdad, aunque en las cosas sobre las cuales sean interrogados y sólo en, ellas, pero debe interrogarlos sobre todos los tópicos, escuchar sus, opiniones con paciencia y después resolver por sí a su albedrío, y, con estos consejeros comportarse de tal manera que nadie ignore, que será tanto más estimado cuanto más libremente hable, fuera, de ellos, no escuchar a ningún otro, poner enseguida en práctica lo, resuelto y ser obstinado en su cumplimiento, quien no procede así, se pierde por culpa de los aduladores o, si cambia a menudo de, parecer, es tenido en menos, quiero a este propósito citar un ejemplo moderno, fray Lucas, embajador ante el actual emperador Maximiliano, decía, hablando de su majestad, que no pedía consejos a nadie y que, sin embargo, nunca hacía lo que quería, y esto precisamente por, proceder en forma contraria a la aconsejada, porque el emperador, es un hombre reservado que no comunica a nadie sus, pensamientos ni pide pareceres, pero como, al querer ponerlos en, práctica, empiezan a conocerse y descubrirse, y los que los rodean, opinan en contra, fácilmente desiste de ellos, de donde resulta que, lo que hace hoy lo deshace mañana, que no se entiende nunca lo que desea o intenta hacer y que no se puede confiar en sus, determinaciones, por este motivo, un príncipe debe pedir consejo siempre, pero, cuando él lo considere conveniente y no cuando lo consideren, conveniente los demás, por lo cual debe evitar que nadie emita, pareceres mientras no sea interrogado, debe preguntar a menudo, escuchar con paciencia la verdad acerca de las cosas sobre las, cuales ha interrogado y ofenderse cuando entera de que alguien no, se la ha dicho por temor, se engañan los que creen que un príncipe, es juzgado sensato gracias a los buenos consejeros que tiene en, de redor y no gracias a sus propias cualidades, porque esta es una, regla general que no falla nunca, un príncipe que no es sabio no, puede ser bien aconsejado y, por ende, no puede gobernar, a, menos que se ponga bajo la tutela de un hombre muy prudente que, lo guíe en todo, y aún en este caso, duraría poco en el poder, pues, el ministro no tardaría en despojarlo del estado, y si pide consejo a, más de uno, los consejos serán siempre distintos, y un príncipe que, no sea sabio no podrá conciliarlos, cada uno de los consejeros, pensará en lo suyo, y él no podrá saberlo ni corregirlo, y es, imposible hallar otra clase de consejeros, porque los hombres se, comportarán siempre mal mientras la necesidad no los obligue a lo, contrario, de esto se concluye que es conveniente que los buenos, consejos, vengan de quien vinieren, nazcan de la prudencia del, príncipe y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos, capítulo 24, porque los príncipes de Italia perdieron sus, estados, las reglas que acabo de exponer, llevadas a la práctica con, prudencia, hacen parecer antiguo a un príncipe nuevo y lo, consolidan y afianzan enseguida en el estado como si fuese un, príncipe hereditario, por la razón de que se observa mucho más, celosamente la conducta de un príncipe nuevo que la de uno, hereditario, si los hombres la encuentran virtuosa, se sienten más, agradecidos y se apegan más a él que a uno de linaje antiguo, porque los hombres se ganan mucho mejor con las cosas presentes, que con las pasadas, y cuando en las presentes hayan provecho, las gozan sin inquirir nada, y mientras el príncipe no se desmerezca, en las otras cosas, estarán siempre dispuestos a defenderlo, así, el, príncipe tendrá la doble gloria de haber creado un principado nuevo, y de haberlo mejorado y fortificado con buenas leyes, buenas, armas, buenos amigos y buenos ejemplos, del mismo modo que, será doble la deshonra del que, habiendo nacido príncipe, pierde el, trono por su falta de prudencia, si se examina el comportamiento de los príncipes de Italia que, en nuestros tiempos perdieron sus estados, como el rey de, Nápoles, el duque de Milán y algunos otros, se advertirá, en primer, lugar, en lo que se refiere a las armas, una falta común a todos, la, de haberse apartado de las reglas antes expuestas, después se, verá que unos tuvieron al pueblo por enemigo, y que el que lo tuvo, por amigo no supo asegurarse de los nobles, porque sin estas faltas, no se pierden los estados que tienen recursos suficientes para, permitir levantar un ejército de campaña, Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro, sino el que fue, vencido por Tito XV, disponía de un ejército reducido en, comparación con el de los griegos y los romanos, que lo atacaron, juntos, sin embargo, como era guerrero y había sabido congraciarse, con el pueblo y contener a los nobles, pudo resistir una lucha de, muchos años, y si al fin perdió algunas ciudades, conservó, en, cambio el reino, por consiguiente, estos príncipes nuestros que ocupaban el, poder desde hacía muchos años no acusen a la fortuna por haberlo, perdido, sino a su ineptitud, como en épocas de paz nunca, pensaron que podrían cambiar las cosas, es defecto común de los, hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza, cuando se presentaron tiempos adversos, atinaron a huir y no a, defenderse, y esperaron que el pueblo, cansado de los ultrajes de, los vencedores, volviese a llamarlos, partido que es bueno cuando, no hay otros, pero está muy mal dejarlos otros por ese, pues no, debemos dejarnos caer por el simple hecho de creer que habrá, alguien que nos recoja, porque no lo hay, y si lo hay y acude, no es, para salvación nuestra, dado que la defensa ha sido indigna y no ha, dependido de nosotros, y las únicas defensas buenas, seguras y, durables son las que dependen de uno mismo y de sus virtudes, capítulo 25, del poder de la fortuna de las cosas humanas, y de los medios para oponersele, no ignoro que muchos creen y han creído que las cosas del mundo, están regidas por la fortuna y por Dios, de tal modo que los hombres, más prudentes no pueden modificarlas, y, más aún, que no tienen, remedio alguno contra ellas, de lo cual podrían deducir que no vale, la pena fatigarse mucho en las cosas, y que es mejor dejarse, gobernar por la suerte, esta opinión ha gozado de mayor crédito en, nuestros tiempos por los cambios extraordinarios, fuera de toda, conjetura humana, que se han visto y ven todos los días, y yo, pensando alguna vez en ello, me he sentido algo inclinado, a compartir el mismo parecer, sin embargo, y a fin de que no se, desvanezca nuestro libre albedrío, acepto por cierto que la fortuna, sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja, gobernar la otra mitad, o poco menos, y la comparo con uno de, esos ríos antiguos que cuando se embravecen, inundan las llanuras, derriban los árboles y las casas y arrastran la tierra de un sitio para, llevarla a otro, todo el mundo huye delante de ellos, todo el mundo, cede a su furor, y aunque esto sea inevitable, no obsta para que los, hombres, en las épocas en que no hay nada que temer, tomen sus, precauciones con diques y reparos, de manera que si río crece otra, vez, o tenga que deslizarse por un canal o su fuerza no sea tan, desenfrenada ni tan perjudicial, así sucede con la fortuna, que se, manifiesta con todo su poder allí donde no hay virtud preparada, para resistirle y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han, hecho diques ni reparos para contenerla, y si ahora contemplamos, a Italia, teatro de estos cambios y punto que los ha engendrado, veremos que es una llanura sin diques ni reparos de ninguna clase, y que si hubiese estado defendida por la virtud necesaria, como lo, están Alemania, España y Francia, o esta inundación no habría, provocado las grandes transformaciones que ha provocado, o no sé, habría producido, y que lo dicho sea suficiente sobre la necesidad, general de oponerse a la fortuna, pero ciñéndome más a los detalles me pregunto por qué un, príncipe que hoy vive en la prosperidad, mañana se encuentra en la, desgracia, sin que se haya operado ningún cambio en su carácter ni, en su conducta, a mi juicio, esto se debe, en primer lugar, a las, razones que expuse con detenimiento en otra parte, es decir, a que, el príncipe que confía ciegamente en la fortuna perece en cuanto, ella cambia, creo también que es feliz el que concilia su manera de, obrar con la índole de las circunstancias, y que del mismo modo es, desdichado el que no logra armonizar una cosa con la otra, pues se, ve que los hombres, para llegar al fin que se proponen, esto es, a la, gloria y las riquezas, proceden en forma distinta, uno con cautela, el, otro con ímpetu, uno por la violencia, el otro por la astucia, uno con, paciencia, el otro con su contrario, y todos pueden triunfar por, medios tan dispares, se observa también que, de dos hombres, cautos, el uno consigue su propósito y el otro no, y que tienen igual, fortuna dos que han seguido caminos encontrados, procediendo el, uno con cautela y el otro con ímpetu, lo cual no se debe sino a la, índole de las circunstancias, que concilia o no con la forma de, comportarse, de aquí resulta lo que he dicho, que dos que actúan, de distinta manera obtienen el mismo resultado, y que de dos que, actúan de igual manera, uno alcanza su objeto y el otro no, de esto, depende a sí mismo el éxito, pues si las circunstancias y los, acontecimientos se presentan de tal modo que el príncipe que es, cauto y paciente se ve favorecido, su gobierno será bueno y él será, feliz, mas si cambian, está perdido, porque no cambia al mismo, tiempo su proceder, pero no existe hombre lo suficientemente dúctil, como para adaptarse a todas las circunstancias, ya porque no, puede desviarse de aquello a lo que la naturaleza lo inclina, ya, porque no puede resignarse a abandonar un camino que siempre le, ha sido próspero, el hombre cauto fracasa cada vez que es preciso, ser impetuoso, que si cambiase de conducta junto con las, circunstancias, no cambiaría su fortuna, el papa Julio I se condujo impetuosamente en todas sus, acciones, y las circunstancias se presentaron tan de acuerdo con su, modo de obrar que siempre tuvo éxito, considérese su primera, empresa contra Bolonia, cuando aún vivía Juan Ventiboglio, los, venecianos lo veían con desagrado, y el rey de España deliberaba, con el de Francia sobre las medidas por tomar, pero Julio I, llevado, por su ardor y su ímpetu, inició la expedición poniéndose él mismo, al frente de las tropas, semejante paso dejó suspensos a España y, a los venecianos, y estos por miedo, y aquella con la esperanza de, recobrar todo el reino de Nápoles, no se movieron, por otra parte, el, rey de Francia se puso de su lado, pues al ver que Julio I había, iniciado la compañía, y como quería ganarse su amistad para, humillar a los venecianos, juzgó no poder negarle sus tropas sin, ofenderlo en forma manifiesta, así, pues, Julio I, con su impetuoso, ataque, hizo lo que ningún pontífice hubiera logrado con toda la, prudencia humana, porque si él hubiera esperado para partir de, Roma a tener todas las precauciones tomadas y ultimados todos los, detalles, como cualquier otro pontífice hubiese hecho, jamás habría, triunfado, porque el rey de Francia hubiera tenido mil pretextos y los, otros amenazado con mil represalias, prefiero pasar por alto sus, demás acciones, todas iguales a aquella y todas premiadas por él, éxito, pues la brevedad de su vida no le permitió conocerlo, contrario, que, a sobrevenir circunstancias en las que fuera preciso, conducirse con prudencia, corriera a su ruina, pues nunca se, hubiese apartado de aquel modo de obrar al cual lo inclinaba su, naturaleza, se concluye entonces que, como la fortuna varía y los hombres, se obstinan en proceder de un mismo modo, serán felices mientras, vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén en, desacuerdo con ella, sin embargo, considero que es preferible ser, impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se la quiere tener sumisa, golpearla y saherirla, y se ve que se, deja dominar por estos antes que por los que actúan con tibieza, y, como mujer, es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes, y más fogosos y se imponen con más audacia, capítulo 26, exhortación a liberar Italia de los bárbaros, después de meditar en todo lo expuesto, me preguntaba si en Italia, en la actualidad, las circunstancias son propicias para que un nuevo, príncipe pueda adquirir gloria, esto es necesario a un hombre, prudente y virtuoso para instaurar una nueva forma de gobierno, por, la cual, honrándose a sí mismo, hiciera la felicidad de los italianos, y, no puede menos que responderme que eran tantas las, circunstancias que concurrían en favor de un príncipe nuevo, que, difícilmente podría hallarse momento más adecuado, y si, como he, dicho, fue preciso para que Moisés pusiera de manifiesto sus, virtudes que el pueblo de Israel estuviese esclavizado en Egipto, y, para conocer la grandeza de Ciro que los persas fuesen oprimidos, por los medas, y la excelencia de Teseo que los atenienses se, dispersaran, del mismo modo, para conocer la virtud de un espíritu, italiano, era necesario que Italia se viese llevada al extremo en que, yace hoy, y que estuviese más esclavizada que los hebreos, más, oprimida que los persas, y más desorganizada que los atenienses, que careciera de jefe y de leyes, que se viera castigada, despojada, escarnecida e invadida, y que soportara toda clase de vejaciones, y, aunque hasta ahora se haya notado en este o en aquel hombre, algún destello de genio como para creer que había sido enviado por, Dios para redimir estas tierras, no tardó en advertirse que la fortuna, lo abandonaba en lo más alto de su carrera, de modo que, casi sin, un soplo de vida, espera Italia al que debe curarla de sus heridas, poner fin a los saqueos de Lombardía y a las contribuciones del reame y de Toscana, y cauterizar sus llagas desde tanto tiempo, gangrenadas, vedla como ruega a Dios que le envíe a alguien que la redima de, esa crueldad e insolencia de los bárbaros, vedla pronta y dispuesta, a seguir una bandera mientras haya quien la empuña, y no se ve en, la actualidad en quien uno pueda confiar más que en vuestra ilustre, casa, para que con su fortuna y virtud, preferida de Dios y de la, iglesia, de la cual es ahora príncipe, pueda hacerse jefe de esta, redención, y esto no os parecerá difícil si tenéis presentes la vida y, acciones de los príncipes mencionados, y aunque aquellos fueron, hombres raros y maravillosos, no dejaron de ser hombres, y no tuvo, ninguna ocasión tan favorable como la presente, porque sus, empresas no fueron más justas ni más fáciles que ésta, ni Dios les, fue más benigno de lo que lo es con vos, que es justicia grande, yustumenimest peyunkibus necessarium, et piarma uvinulla, ni siinar mis spesest, aquí hay disposición favorable, y donde hay, disposición favorable no puede haber grandes dificultades, y solo, falta que vuestra casa se inspire en los ejemplos de los hombres, que he propuesto por modelos, además, se ven aquí, acontecimientos extraordinarios, sin precedentes, ejecutados por, voluntad divina, las aguas del mar se han separado, una nube os ha, mostrado el camino, ha brotado agua de la piedra y ha llovido maná, todo concurre a vuestro engrandecimiento, a vos os toca lo demás, Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío ni la, parte de gloria que nos corresponde, no es asombroso que ninguno de los italianos a quien he citado, haya podido hacer lo que he de esperar que haga vuestra ilustre casa, ni es extraño que después de tantas revoluciones y revueltas, guerreras parezca extinguido el valor militar de nuestros, compatriotas, pero se debe a que la antigua organización militar no, era buena y a que nadie ha sabido modificarla, nada honra tanto a, un hombre que se acaba de elevar al poder como las nuevas leyes y, las nuevas instituciones ideadas por él, que si están bien, cimentadas y llevan algo grande en sí mismas, lo hacen digno de, respeto y admiración, e Italia no carece de arcilla modelable, que si, falta valor en los jefes, sobrales a los soldados, fijaos en los duelos, y en las riñas, y advertid cuán superiores son los italianos en fuerza, destreza y astucia, pero en las batallas, y por culpa exclusiva de la, debilidad de los jefes, su papel no es nada brillante, porque los, capaces no son obedecidos, y todos se creen capaces, pero hasta, ahora no hubo nadie que supiese imponerse por su valor y su, fortuna, y que hiciese ceder a los demás, a esto hay que atribuir el, que, en tantas guerras habidas durante los últimos 20 años, los, ejércitos italianos siempre hayan fracasado, como lo demuestran, Taro, Alejandría, Capua, Génova, Baila, Bolonia y Mestri, si vuestra ilustre casa quiere emular a aquellos eminentes, varones que libertaron a sus países, es preciso, ante todo, y como, preparativo e indispensable, a toda empresa, que se rodee de armas, propias, porque no puede haber soldados más fieles, sinceros y, mejores que los de uno, y si cada uno de ellos es bueno, todos, juntos, cuando vean que quien los dirige, los honra y los trata, paternalmente es un príncipe en persona, serán mejores, es, pues, necesario organizar estas tropas para defenderse, con el valor, italiano, de los extranjeros, y aunque las infanterías suiza y, española tienen fama de temibles, ambas adolecen de defectos, de, manera que un tercer orden podría no sólo contenerlas, sino, vencerlas, porque los españoles no resisten a la caballería, y los, suizos tienen miedo de la infantería que se muestra tan porfiada, como ellos en la batalla, de aquí que se haya visto y volverá a verse, que los españoles no pueden hacer frente a la caballería francesa, y, que los suizos se desmoronan ante la infantería española, y por, más que de esto último no tengamos una prueba definitiva, podemos darnos una idea por lo sucedido en la batalla de Ravenna, donde la infantería española dio la cara a los batallones alemanes, que siguen la misma táctica que los suizos, pues los españoles, ágeles de cuerpo, con la ayuda de sus broqueles habían penetrado, por entre las picas de los alemanes y los acuchillaban sin riesgo y, sin que estos tuviesen defensa, y a no haber embestido la caballería, no hubiese quedado alemán con vida, por lo tanto, conociendo los defectos de una y otra infantería, es posible crear, una tercera que resista a la caballería y a la que no asusten los, soldados de a pie, lo cual puede conseguirse con nuevas armas y, nueva disposición de los combatientes, y no ha de olvidarse que, son estas cosas las que dan autoridad y gloria a un príncipe nuevo, no se debe, pues, dejar pasar esta ocasión para que Italia, después de tanto tiempo, vea por fin a su redentor, no puedo, expresar con cuánto amor, con cuánta sed de venganza, con cuánta, obstinada fe, con cuánta ternura, con cuántas lágrimas, sería, recibido en todas las provincias que han sufrido el aluvión de los, extranjeros, qué puertas se le cerrarían, qué pueblos negaríanle, obediencia, qué envidias se le opondrían, qué italiano le, rehusaría su homenaje, a todos repugna esta dominación de los, bárbaros, abrace, pues, vuestra ilustre familia esta causa con el, ardor y la esperanza con que se abrazan las causas justas, a fin de, que bajo su enseña la patria se ennoblezca y bajo sus auspicios se, realice la aspiración de Petrarca, virtu con acento grave contro a furor prenderá el arme, e fía el combater corto, chel antico valor en el yitalis y cornone con acento grave ancor morto.